Gracias por ver el video Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? Galeón abre camino y se pelea contra los demás galeones, los demás ayudamos y quedamos lejos Quedamos a por esqueletos, ¿no? ¿Esto es el objetivo? Sí, el barco desde Calavera Vale, o sea que nos quedamos un poquito alejados, desmado ¿Esto de los elogios que hay que hacer tres que son determinados días, que hay... ¿es esto? Lo que sí podemos hacer, los balandros, es cada vez que suena un galeón, voy a coger los tesoros Pero no se reparte por igual, ¿eh? Luego, a ver, que lo vayan cogiendo ellos y luego ya hacemos... Yo creo que... a ver... Podríamos coger el galeón como... a guardar todo O sea, cogemos el galeón que es lo más grande para guardar todo y ya después como se reparte todo igual, cuando cambia... No, no se reparte todo igual El que lo vende se lleva todo el precio y los demás se llevan la mitad Luego ya cuando acabemos del todo, repartimos lo que va a entregar cada uno y ya está Los objetos no ocupan espacio, así que pueden... Ah, bueno, a mí me da igual, ¿eh? Como si quieren coger... a mí el dinero, lo que importa es la reputación Yo debería de poner por aquí Sí A mí el dinero me da igual Pero bueno, luego se reparte todo más o menos igual y ya está Aquí no va a haber nadie en plan listillo, o sea que da igual Bueno, el guiri... El guiri malo será que entre tres barcos nos lo matemos El guiri se la juega Pero el guiri ¿cómo se llama? Capitán Salami Capitán Salami Capitán Salami Aquí estamos Vale Vale Es que el guiri es el barco Ojo putzo Mira la alha... Mira la alha No, todavía no No, da igual No espero morir no Podéis recoger velas Vida por bolas ¿Te cogemos vela, el galeón? El trinquete y ya está. Bueno, es el último momento. Vamos, entonces, los tres a tomar por culo. Dejádmelo atrás y la mitad a la lana. Ahora, aquí. Me gusta. La de arriba la subo en tres. Mira, va, toda cañita. Vamos, vamos, vamos. No, no, déjadmelo así. Bien, bien, no está bien. Giovanni, Giovanni, ponte al... Ponte al... Ponte al... Los cañones. Asalto, eh. Me pongo a los cañones. Sí, vas a ser mi sniper. Voy a coger yo el tío. Vale, estoy subiendo. Mierda, no se puede disparar abajo. No. Guau. Me abro. O si no bajo un barril y cuando te acerques me tiro a su barco. ¿Eh? Están reparando abajo. Sí, aguanto. ¿Cuántos? Vale, me pongo la caja. De momento estoy con el cañón y cuando te atrimes me bajo un... No, 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 no. Ya llevo la caja, eh. Sube un poco más mesana, porfa, que si no, no puedo subir al barco, tío. Ya, este subo mesana. Estos muy piratas del Caribe, ahora mismo. Eh, no tengo timón. ¿Hay alguien reparando el galeón abajo? Ya llevo. Como me piden tiburón, me cago en la puta. Sí. Si no, nos han dado. No, no hay un solo agujero. Me dejo la caja aquí, me pillo plátanos y vuelvo. Están rápido a coger balas, que estoy sin bala, también. Está entrando agua. A ellos, que me tiro, eh. Me tiro. A ellos, a ellos. Vale, vale. Vale. Mierda, se me ha ido. ¿Dónde están los argumentos? Está muy lejos, joder. Sí, también. Vale, también. Venga, acércate, doy la vuelta. Reparo, reparo. Doy la vuelta y reparo. La mía. ¡Fua! Nada, lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis. Pues mis viejos tiempos tenemos que evitar. No está en el agua. Vale, me subo. Impacto. A ver, os digo. No hay nada. Sí, hay un cofre. Kamikaze, estoy en el barco con Ghost. Vale, se están hundiendo, eh. Me han vuelto a tirar. Sí, se están hundiendo ya. Me pillo el cofre y me tiro. Vete para acá, rápido. Dale. No tienen nada más. Solamente tenían dos cofres. Bueno, la caja de especias y un cofre. Sube, me sana. Uy, aquí se están dando. Ya está, ya está. Está chico. Ya está, pero no veo dónde está roto. Alguien repare. Reparo. Aquí se encuentra. Que alguien sube a la mesana del galeón, por favor. Ahí, ahí. Ya ha subido la mesana, ¿no? ¿Dónde estás? Eh, son dios, primero. Pues otro cofre que te daos. Es una mierda, pero es un cofre. ¿Hay que ir a buscar cosas al fondo del barco? Dani, vos. No, soy un barril de pólvora. Y me voy a mi barco. Vale. En principio no había nada más. El galeón que no se acerque mucho porque os va a salir a vosotros el barco. Alejaos un poco más. Porque seguro que os va a salir a vosotros el barco. Sí. ¿No quieres que os va a salir a vosotros el barco? Vale. Salen entre los... ¿Dónde estás? Aquí. Dejó a la cita. Al otro lado. Ahora sale, ahora va a salir. Oh, shit. Mira ahí, Ana. No. ¿A quién le sale? ¿A quién le sale? Estoy en la boca hacia el barco, ¿eh? Vete, vete. Delante. Tenemos otro barril por ahí por acá. Hostia. Ah, aquí ha salido. Mira, he salido aquí. Vale. Vale, aguanta ahí. ¿Puedo tirar, eh? Sí, estoy en el barco. Esto es mi servilla. Espárale. Venga, dale. Vale. Húndelo. ¿Qué tal andáis de puntería? ¿Qué tal andáis de puntería? Madre mía. Pasamos. Bien. Bien. Nada, es que está muy lejos, tío. No puedo abordar. Sí, desde aquí no le damos. Eh, cañón. Métete en el cañón. Arca. Espera, no. No disparéis, tío. Está muy lejos. Métete en el cañón. Con el cañón tampoco le dais. Quédate en la escalera. Y ya... Habría que ir para allá. Mira todo el galeón. Vamos para allá. Desde aquí se la da, eh. Mira, ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado. Que nos damos, nos damos. Espera, que reparo. Fuf, una maldita el chaval. Iba a nosotros ahí de cabeza. Ahí aborda. El balandro que aborda, coño. Bueno, está disparando a nosotros, eh. Guau, se han chocado, tío. Se han chocado con el barco. Con el barco es que le digo. Oh, Dios. ¿Estáis reparando? Sí, ya está reparado. El galeón, sí. Y los demás, si necesitáis ayuda, pedid y vamos a vuestro barco, eh. Se puede perseguirlo, vale. Eh, tío, hay que perseguirlo, eh. Estamos yendo más. Ah, vale, ya está. Bajo me llamo, eh. Uy, la piedra. Viene aquí. Giovanni, sube la copa. Preparan la misión explosión. Me han tirado, eh. Me han remeditado. Voy. Voy. Uf, subí, subí. Se me hacía. Cuidado, voy. Cuidado. Uno, disparan. Cuidado. Vale, lo pongo para abordar, eh. Me acuerdo. Estoy arriba. Puedes recalcar. Ah, no, tío, no llego. Espera. Cago en la puta. No llego. Hemos sido impactados. Estoy reparando. Estoy girando a saco, eh. No veo ahora mismo. Yo voy a perseguir. Reparo yo abajo. Eh, también tengo un hueco. Vale. Tengo un hueco en el barco. Vamos pa' él. Baja un poco el trinquete. Hablas del galego, ¿no? Que bajamos el trinquete. Ah, vale. Sí, sí. Es que no sé por qué va por el barano. Claro. Hay que pillarlo. ¿Sabes quiénes son los poderosos? Tiene que venir a por nosotros. Pero les gusta más el galander. A ver si puedes pasar. Mierda, el caído. Es decir, a eso voy. Allá vamos. Los sirenas cachondas emiten su misión. Pero siempre cojo. Es que se aleja. La ranga para la roga. No le tengo a tiro. Pillamos, los pillamos. Ahora aparece. Baja más el trinquete. Pillamos, los pillamos. Nos tiramos a su alrededor. No nos tiran a tiro. Arcan, si quieres, cojo yo el timón que lo tenía. Más pa' arriba. Vale, vale. Ahí, ahí. Me sigo. Así el trinquete. Así. Adelántate más. Tíralos como por delante del barco. Sí. Subir el trinquete. Ah, están muy lejos. Subirlo todo. Mira, esa ha aparecido. Vale, te subo a mesa. ¿Qué te está subiendo trinquete? Cuidado que nos comemos el... No, 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 no. Cuidado. No, no os coméis. No, no os coméis. Está todo calculado. Le he subido todo ya. Está todo subido. Bájame la mesa en el motor. Ay, gracias. Bajada. Si eres placer, Giovanni. Es el momento. Vale, ya ves ese persona. Así sé que me voy a tirar. Vale, va. Ya me tiras. Ahí viene de frente. Es el momento. Fuerte. Lo tienes ahí. Mirada, no le doy. No te jodas. No te jodas. No, gira, tío. Ahí estoy. ¿No les ha pillado? No. Me ha, me ha untido para abajo. ¿Qué? Sí, sí. ¿Dónde estás? Porque está girando Todavía le pides Vas con el barrilete, colega Espérate, yo primero me sigo No nos petes a vos No, no, yo me sigo Vale, ya no disparo Cuidado Vale, me pido la caja Hay un cofre, prefiero el cofre Pillar todo No puedo Mierda Encontré mal timón, estoy a merced De la maldición Estoy aquí con Dany, eh Sacar si podéis cajas, tío Si podéis Me cago Joder, si viene pa' acá, tío Ahora Ahora, sí Verdad Espera, vea, fórmulas Es que no se acercan No se acercan No se acercan, tío Me voy a buscarlo En ese En ese Galeón Hay una caja de té Cofre en áufrago No, ya no le doy Y no sé qué más Bueno, mi barco Trimadme la atrás ¿De quién es el balandro que tiene subida las velas? Yo, mío A ver, parate, Giovanni, que ahí viene No, no Se hunde Trimado Pues Ir a coger el loot Estoy dentro del barco Yo también Voy a explotar el barril Espera, espera Déjame coger las cosas antes Loco Si no me matan Estoy en... No, ya no tengo aquí Vale, vale He explotado el barril dentro del barco ¿Dónde estáis? Aquí El del barán Pero si puede... Vale, me voy a Galeón A ver dónde está Galeón Vale, está allí Vale, está allí Tío, si puedes subirme sana Te lo agradecería Tengo yo Yo, ¿parta gente? A la vuelta ¿Por dónde vas a pasar? Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí estoy yo Sigue recto Mierda No tos cae el timón Mierda 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 Me atasca el timón No, no quédale Sí, sí Ya puedes subir Véal Ya he acostado Me atasca el timón Perfecto Gira, gira Saco cuando puedas Sí Estoy girando Otro Vale, otra caja Uy, ¿qué te ha acabado? ¿Cómo me se...? Ah Nyo ha tocado un poco la puntita la puntita bueno igual había un cofre más ¿estáis cogiendo todos los cofres? lo intentamos vale, hemos sobrevivido ¿cuánto barco? ¿cuánto barco? 5 o 6 vale hay una calavera hay dos calaveras que alguien se tire hay dos calaveras y un cofre ¿dónde? en la popa de galeón ¿dónde estoy yo? vale, ojito ¿dónde salen? que zona abajo, ¿no? se ha chocado sobre nosotros ya salí, ya salí vale, ya veo coger las zonas y ya la vamos volvemos a... sí, ya veo una caja de aquí de... ah, no es un cofre un cofre de estos malos sí, hay una calavera bota el timón, kamikaze la calavera ya no está eh, la tengo yo tiene que estar subida ah, tienes tú, vale yo he cogido el cofre vale, vale pues ya está todo he echado uno ahora os ayudan sí, sí ya estoy subida estoy reparando vale vale no, no tengo timón voy a reparar vale está todo bien ojo sale otro barco venga, ponte al timón si quieres voy, voy, voy me voy a tirar, eh mierda madre que te parió madre que te parió salto tarde vale, subo voy a reparar vale me subo oto o nada no, no, no no, no no tengo vamos, vamos abajo, abajo para, saco estoy reparado no, no, no no, no no hay nada, ¿no? joder cuidado que nos vamos a comer otro no hay nada aquí vale, nada estoy reparado te están hundiendo te están hundiendo yo vuelvo sigue reparando Giovanni si, si tranquilo el galeo no hay nadie llevándolo si, estoy yo si, estoy yo estoy yo estoy en el galeo vale, tengo una caja vamos, cojo ya vale, tenemos que nos hagan la caja de té voy a mirar mierda, andré otro vamos a bregar vale, voy para el caleón se están hundiendo voy a bajar otro vamos a por el otro buenas chicos buenas se ha hundido no estáis haciendo muy bien ¿tienes el barril? tengo el barril tengo el barril arrímate viene yo se me gira el barco puedes subir al capitán al del capitán desde ahí corre creo que he entrado me he quedado ahí no entra por ahí ah, hundido ya se ha hundido ah, vale, sí ya estoy vale, uno también dos, ella vale, el otro se va a cruzar, eh el otro se va a reparar no me dejan entra joder da igual os dejo otra caja de todo lado ahí eh que os iba a decir os dejo 10 balas de cañón que he robado cinco tablones es muy lejos sí, desde aquí no le doy no voy tras ellos que se va a tomar por culo esto yo el coche se de que cogí lo dejé en un balandro no sé de quién era ¿de quién es el balandro que tiene la vela levantada? mío ahora mismo ¿en ese lo que tiene que dejar coche? pues tira recto cuando le... bueno, mío no es bueno, está girando ahora a ver, pasad y ya bueno, me monto en el galeón estamos tira, se está yendo muy lejos vamos Giovanni ese barrio no estará a punto de salir del mapa vale, me subió en el galeón es que está muy... el galeón que gire que si no salimos del mapa en breve el galeón vamos de frente contra ellos sí, pero no sigan mucho para adelante que salimos del mapa si no disparar, disparar, disparar muah mierda, me abajo reparar, eh la piedra vale, me subió me subió, me subió, eh voy a mirar si tienen algo malo vale vale vale, tienen una caja roja me la llevo toma bueno que baje alguien la chica del galeón que baje alguien la chica del galeón voy 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 a ver, ¿dónde está el galeón? ya está, ya está, ya está ya está todo vacío ya está todo vacío no vale, vale, ¿dónde está el quinto? bueno, tío vale chupáis chupáis joder, tío si que se va lejos, eh a ver al de Balandra tú no te hundas, eh me voy a dejar una caja roja como no te hundas, eh por la madre esto es está lejos ¿dónde está matrimon Sanjasakt? se le ha quedado un call Persian Vale, voy, voy, voy Uff, yo estoy reparando medio conduciendo Venga, se ha quedado un callao en la piedra Va, 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 va Me subo otra vez, me subo otra vez Todos a los cañones que nos rodeamos Voy a coger recursos, tío Voy a matar a uno, que está reparando Vale, estos están reparando Sales un poco más Vale, buena, buena esa Hola Vale, les he explotado un barril Sí, ya, me has matado, cabrón Bueno, no sé quién me ha disparado y me ha reventado Me has matado, cabrón Estaba dentro del bar, tío Y yo no le llego hasta el barril Me han disparado y he reventado Pero bueno, no los he cepillado Estaba ahí Está hundido ¿Hundido? Está hundido, vale Se ha comido todas las piedras, tío Nos aproximamos Nos aproximamos Uff, no lo veas, tío Vale, ya veo a cálido 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 Te voy a robar esa cartera Porque es mía Sí El arroz Tírate, Giovanni, a ver si hay alguna cosa que pilla Sí, pero... Hay un cofre de los malos Hay algo, no veo nada Venga, a ver El otro Yo coge eso de una calavera Yo no veo nada, eh Yo creo que ya no hay más ¿Queda algo más? Vuelvo a subir, entonces Sí, subo Estoy arriba ya Vale, aquí Los dejo Voy a por un barril Me voy a tirar Mierda, ya no le doy Mierda, ya no le doy Mierda, ya no le doy Vale, pillado por el lado derecho Vale, otra calavera más Lado derecho, lado derecho Vale, me subo Mira abajo Tienes que dar más abajo, eh Sí Ahora, ahora, ahí es que veo una No tengo... Mierda, ya no lo tengo aquí Mierda Una caja negra, tienen una puta caja negra, tío Me van a matar Tienen una caja negra en este barco, eh ¡Ah! Están mulajos Qué bueno es Qué puta hada, tío En ese barco Tienen una caja negra Y un cofre Capitán No, no... El caleón No... El caleón Se está hundiendo ¿Se está hundiendo? No Ah, te... Estoy reparando Hay que tener otro lado Mierda, debajo reparar el caleón Madre mía ¡Bua! Buah Voz Voy a mirar abajo Saca el cofre Ahí hay un cofre en el agua, ¿eh? Venga, dale, dale Me tiro ¿Te sentimos? ¿Te sentimos? ¿Es Galeón? ¿Es Galeón? No, no Están chocando entre ellos, ¿eh? Están chocando entre ellos Ahora es el momento Tota plata Mirad, no les tengo a tiro Yo es que no tengo timón Giovanni, van a venir a acá, ¿eh? Giovanni, Giovanni Viene, 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 viene Dime, dime, dime Parece que... Ahora, ahora, ahora Dale, ahí, bueno, ahí Fua Rosado Rosado Mierda Alguien me puede disparar con el cañón Me meto, ¿eh? Disparame, disparame Madre mía Muy buena, tío Está reparando Camikaze Estoy subiendo Sí Vale No, se está hundiendo este, ¿eh? Lo habéis reventado Dios Pero no es el que tenía la caja negra Este no tiene la caja negra Tiene un cofre de saqueador Ah, no, sí El otro, el otro el otro sí está comiendo toda la piedra El otro sí está comiendo toda la piedra El que se hunde tiene caja negra y cofre de saqueador Y algo más Yo no es joder Mira el camarote Mira, la están dando los pies por saco Hay un cofre en el agua, ¿eh? Lo coge Eh, ¿quieres seguir? Coge-lo, coge-lo Coge-lo Que? Va para el barco Voy ¿Dónde está? Vale, se ha hundido Giovanni, intenta pillar algo Sí, voy para allá Esto está reparado ya Madre mía Hostia Hay un montón de cofres en el agua Yo estoy en el agua y no veo nada Están en abajo Mira, están subiendo, están abajo Hay cuatro cosas La caja negra me la pillo ¿En el galeón cuántos estamos? Que estamos dos solos No, yo también estoy aquí Ah, vale, son bidones Son de los recursos Venga, que viene Viene, viene, viene Giovanni, está debajo Dime Pues yo no veo nada Está más abajo, tío Está subiendo a superficie Voy a subir al barco Y desde ahí lo veo Está justo debajo de vuestro balón Mierda, que no puedo ir más No puedo dar más abajo Ahora Aguanta el barril que no se abunda Me está pillando Me está pillando, está pillando Vale Dispara todo lo que pueda Pues ya, reparo yo Reparo yo ¿Será que hay que reparar? Por favor, pues venga Disparo yo Ahí, segundo ya Vale, vale, vale Vale, el galeón está perfecto de agua Camikaze, repara Voy Jodio, Matt, tira al agua Eres un camikaze Ya reparo yo Vale, dos cajas por aquí ¿Me tienes tablones? Sí Vale, vale Vale, pues me tira por más Están ahí, enfrente Tírate, tírate Tírate de donde gustes Vamos a chicar Coño, no estoy imparando Joder, fuego de cobertura Joder, fuego de cobertura Voy a coger y comer el plátano Porque me va a matar Corre, corre Que viene Tiene que hundir ya, tío A lo mejor le hemos metido mil en el fondo Bien, pues vale Me falta una caja de azúcar, ¿eh? Vale En el galeón yo que tenemos 17 bolas Vale Una caja de azúcar Está muy lejos ya Sí Yo le disparo Mierda, puto tiburón Vamos a por ello Voy a reparar, ¿eh? Me cago en todo Uff Espera, espera, no Que no cojo la escalera No, 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 baje de la Tío, tío, tío Kamikaze ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué está la...? Al lado vuestro Se ha dicho que me voy a tirar por puta Corre, corre Ven, 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 ven Ahora ya no la tengo Ahí se ha acelerado Tío, Giovanni Corre, corre, ven Yo no sabía que estabas aquí Claro, si te... ¿Cómo te crees que están llegando las cosas aquí? ¿Cómo te crees que están llegando las cosas aquí? Pues hay que hacer algo, tío Tío, hemos quedado sin balas, ¿eh? Vale, me va a matar el tiburón Sí Otro plátano Corre, 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 corre Vamos, corre Un tiburón detrás Corre, corre Hago la cobertura Enseño yo los mumbos Ahí, ahí Ahora te ha ido a reparar Tiene el tiburón Tiene el tiburón follado Corre, que subimos locos Vale, vale Vale, pues ya está Ya estaba todo de ese barca Vale A ver, chicos Yo aprovecharía que voy a caer unos tiritos José, para ¿Está un dios ya? Sí, sí Sí Vale, me tiro, me tiro a buscar ¿Aproximándonos? ¿Nos aproximamos? ¿Nos aproximamos? Me tiro a ver qué encuentro La última oleada, debería ser ya, ¿no? Sí, yo creo que sí Suena la música del capital Sí Eso Ahora te digo que sube Estamos aquí Trae, 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 trae el balancro Vale, perfecto Un cofre de Leo Un tiburón Un tiburón Mierda Ahí, ahí, ahí La ayuda de yo Métela, métela Métela, métela El tiburón Estamos cuatro aquí Vale Adiós ¿Habéis cogido todo lo que había? No hay más cofre Sí No había nada más que eso Ahora falta que vengan los otros dos, ¿no? Los últimos Faltan dos Teoría, sí Giovanni, te necesito en mi barco Estoy en un barco y no sé en cuál Al de enfrente Ah, vale En el de al lado Voy Luego las espadas que las carga el diablo Ala, estás pasado al barco Sí Aunque hubiera algo Por el otro lado Estoy Me quedan plátanos, tío Te robo unos plátanos Vale Creo que el galeón se tiene que alejar un poquito de la roca Para que os salgan los nuevos barcos, ¿eh? Hacemos un poquito de la roca para que spawnen los nuevos Sí Giro un poquillo Os salen a vosotros Nosotros vamos a intentar colocarnos cerca de ellos Para la batalla Hacemos una línea Vamos, vamos Así podemos acercarnos y ya gasto el barril de pólvora Sí Lo tienes ahí en frente ¿Cuántos barcos son? ¿Cuánto es la horada de barco? Porque no tenemos palas, ¿eh? No veo mi barco en el mapa Mis ardenillas, no sé lo que están Aquí los otros A ver, en teoría Sí, estamos bien colocados Igual Un cuadra más adelante Están dando mucho tiempo, ¿eh? Para reparar y tal Estamos bien colocados, ¿no? Ahí viene Vale, ahí viene el otro Vamos a subir vela A ver dónde sale Justo al lado Ahí está, fogo, fogo Giovanni Ahí ¿Dónde está? Para Para Dale, dale Bájate, vela Vamos a pensar que irle con el bala Sí, vamos a por ahí Otro, otro Hostia, que ha salido otro Giovanni, al otro lado, al otro lado, al otro lado Voy Hostia, a la izquierda Vale, pues el que Galean se encarga de uno y los palazos de otro Voy Exacto Espérate, espérate, espérate Uy, no puedo menear No puedo menear el timor Ah, bueno, sí A ver si puedo Intenta subir, intenta subir Dale, dale Agorda Por las escaleras, si no, eh Ahora, ahora, ahora ¿Lo pillas? Vamos, dime que lo pillas No No, no No, no Mira a ver que... Venga, ya estoy filando el galeón, eh Ya, ya no puedes Voy a reparar Si no estamos pendientes ¿Puedes reparar? Vale, bien Estoy en ello Vamos a ver que tiene Vale, tienen un cofre del marinero Y de momento solamente veo No, no puedo dejarlo No tenéis balas Está que lo robo Estamos sin... Sin timón Vale, he cogido 10 ¡Ah, que me matas! Me mataron, tío Hasta he dejado el cofre en la cubierta Joder, que no me deja atorlar Venga a dar vueltas Venga, estoy con el galeón Y aquí no están reparando Si dentro Me mata todo Yo he dejado un cofre del marinero en la cubierta Por si alguien lo quiere coger Voy a dar la vuelta Voy a repararlo Voy a repararlo Mierda El galeón que he entrado yo iba al agua Me la he matado ahora sí De puta ¿Hay alguien reparando el galeón? Voy Ah, están muy hermosos Sí Estoy yo, estoy yo Vamos a por ellos Ahora voy a ayudar Vamos a por ellos Espera, voy a intentar tirarme yo ahora Hostia Te dejo aquí contra ellos, ¿eh? Sí Me tiro, me tiro yo, me tiro yo, me tiro yo Te tiras tú Sí, cógele, cógele Sí, cógele ¿Quién está en el galeón? Vale, ¿qué es yo? Yo Hostia, un puto me he galonado No, no, me he saltado Os dejo balas de caña Se me ha caído Me cago en la leche Ahí tenéis 10 balas ¿Más? Cuidado Giovanni que te están yendo por todos lados Vale, vale, estoy preparado O sea, están yendo los copas Y ha salido el megalodón Ha salido el megalodón A tiros con él Acércate al... Uh, acércate a la roca Ok, sí que nos puede unir ese cabrón Nos va a reventar el megalodón Hay que acercarse a las rocas ¿A mí me dices? A todo el mundo A los balandros A los balandros, a las rocas Joder, creo que no puedo venir al timón Ahora, ahora, ahora Vale, vale De galodón ya te lo veo Yo tampoco Así está ahí ¿Dónde? En frente del barco, a la derecha ¿Estás aquí? Vale A ver si me puedo tirar Estoy muerto Acercarse a las rocas ya Ojo, cuidado Ojo, cuidado Este cabrón Yo estoy siguiendo la galeo A ese copa A la roca de enfrente Sí, pero si no Bajas el trinquete No lo pillamos Sí, bajar trinquete Si es que el barco va Lento no lo siguiente Giovanni, ¿te intentas tirar A por ellos? Sí, si se arriman Sí Me arrimo yo A ver, tirame con el caño A ver, tirame con el caño Vale, creo que me subo Creo que me subo ¿Me tenéis al tiro ahora? Me subo Ah, estoy dentro Vale Vale, me pido el procedente Y me lo llevo, eh No detones todavía Que estamos al lado, eh Pues Ya me han dado Me han matado Pero ha explotado Vale, vale No hace falta que subas No, vaya Creo que Ha explotado dentro El megalodoro es el de cola blanca Ese yo creo que no hace nada No está atacando a nadie El megalodoro es el de cola blanca O sea, ojo que ahora hay diferentes Hay dos Hay megalodoro es diferente Sí, el de cola blanca Si tú no le disparas No taca Un cofre más, eh Venga ¿En serio? Vamos a buscar otro ¿No está el grande? Sí No, lo de cola blanca No, no atacas Y tú no lo atacas primero Bueno, venga Hostia Otro más Venga, que irse a... No, cerca te vas Bueno, nos unimos fastísimo, Giovanni Estoy reapareciendo Es el capitán ya, eh Buah, te veo con maldición Te veo hecho esqueleto Atacar, atacar Mierda, tenéis a tiro Cojo bala, cojo bala No hay nada, no hay nada más en este barco, eh Me están hundiendo Vale, le tenemos ya reparado Sí ¿Quién está en el galeón? Llevo ¿Dónde están? Supertrinque te pagan Si podéis Espérate No me he dejado mi ¿Quién está en el galeón? Sí, estoy yo Pero estoy bien en el agua Estoy de 3 de galeón Tío, es como está donde el puto barco Sí, tira Hay que empezar a ayudar Vale, ahora he cogido Aquí en el balandro estamos mal Pues ahora voy al balandro ¿Balandro estáis mal? Vamos al respate Sí, sí Nos ha pegado el balandro El balandro Alguien de balandro cuando puede Vale El galeón sí está hundiendo Necesito ayuda Voy, voy, voy Bajo, déjame un momento el timón Me ha matado Déjame el timón Yo voy Vete a poner el balandro Te ayuda Vale, el galeón Galeón Galeón, ¿qué tal vais? Bien Ya bien Bien, bien Vale, vamos a dar apoyo al balandro Que está con un barco Yo estoy muerto No sé si hay alguien en el balandro Eso es otra tuya Vale A los del galeón A los del galeón Cuando puedan enviar invitación al grupo A poder entrar Así les he hecho una mano Vale ¿Dónde está el balandro? Hostia No, espera Giovanni Dime Dime Estate preparado Fallé Voy a por un barril El último que nos queda Sí, sí Misión explosión precoz Dale ahí Dale ese Casi no es un día ¿Estás Giovanni? ¿Estás Giovanni? Tírate desde la copa Si acaso Ya, ya, estoy Vale, prepárate Que vamos A ver si me puedo subir Súbete cuando puedas Si giras Mierda Estoy yendo Vale Estoy subiendo Estoy subiendo Perfecto, perfecto Me alejo Intento alejarme Lo que puedo ¡Buah! Me ha tirado el agua Me ha tirado el agua Voy a disparar un esqueleto Y me ha tirado el agua No hay nadie conociendo Oh, Dios Tenemos que reparar Vale, lo he explotado No hay nadie en nuestro balandro Tú Me ha tirado el agua Yo lo que tarde en reaparecer Yo estoy intentando A subir a vuestro balandro Lo que tardes en reaparecer Es lo que tienes Yo me he quedado el balandro No sé qué hay Me he quedado el que estoy sola Tío, se están viendo Hay un tío en ese balandro Tenía agujeros Creo que sí Hemos chocado con ellos Lo normal es que haya Hostia A ver Acercarlo un poco más para mí El puto balandro Vale, vale Hay un balandro Que parece que no está hundiendo Estoy yendo a hacerse balandro Vale, vale Uno que echa la cola Digo, la vela de Díaz, ¿no? Vale Se ha hundido Hola Vale, he pillado Está hundido, está hundido este Sí, sí Nos paramos junto a ellos Ya está Y me parece que nuestro barco Pero se ha hundido ¡El galeón no está a punto de hundirse! El megalodón nos ha mordido a nosotros, tío ¿En serio? Estoy reparando, estoy reparando Buah, tiro Yo estoy achicando sin parar ¡Uf! ¡El galeón hundido! Hostia, tío Me lo voy a hacer otra vez Voy a saltar el preparando Vale, es este el que tiene todos los tesoros El de los del galeón Si pueden enviar invitación No le vas a pasar parece Hostia Yo creo que se había hundido Están hundidos ya los putos esqueletos ¿Dónde está el... Se me ha bugueado dentro del barco No puedo salir Espera, un momento Están hundiendo allí ¿El balandro que está ahí puede pillar los tesoros que hay por ahí? Sí Sí Balandrito, vamos Vale, perfecto Aquí queda alguna... Uy Algo ha entendido... Cortán ha entendido algo que no entiendo Nos vamos a chocar con el balandro Ya lo han hundido ya... Solamente hemos quedado el balandro Hostia, tío Tío muerto, o sea que voy a volver al galeón Vuelvo, ahora cojo al galeón No me lo va a contar, tío Me cago en la puta Pues estaba vacío este puto balandro No jodas Batea completa Buenísima Venía a coger tesoros que hay un huevo Qué puta cabrón No me invitaron No, 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 no ¿Quién decías que quería invitar a un balgaleón? Yo, el José David Es que me caí antes Pero bueno, si ahora ya lo han pasado y ya está El balandro se va a... Ah, vale Es que me he muerto justo Dime Ya está a coger Me tira el agua Sí, que hay un montón de cosas en el agua Espírate, a coger El balandro no se bunde, ¿no? ¿No? Estoy metiendo yo todas las cosas en el... No En el balandro este Vale, vale Bueno, yo me tengo que ir Los dedos Pues a mí me ha pegado un poco al ver el megalodón Tío, que me ha matado Pues yo cuando llego no hay nada ¿Hay alguien en el galeón conmigo? Sí Ah, vale Ya aquí, bajamos Bell y rompemos alianza Vale, ahí ya está todo, ¿no? Pero todo lo que hay en el galeón y todo lo habéis cogido, ¿no? Y ya está Donde el galeón había muchas cosas, cogerlo, ¿eh? Vale, pues vamos para allá Giovanni, la... Joder, el ancoa Hay muchos problemas por coger cosas Ah, el ancoa Digamos que tenemos, no sé, cinco tiburones alrededor del barco y un megalodón Que no bajéis toda para salir de aquí que si no, no vemos Igual, tú tiras No, viene, 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 viene ¿Dónde está todo? Tienes que girar... Todo oeste, todo o noroeste, ¿vale? Este, este es para la izquierda, no para la derecha Oeste, oeste, whisky Ah, oeste, vamos Oeste, whisky Todo oeste Vale, vamos a poner los balancos aquí, ¿eh? Tengo mucho helado. ¿Quién es ese balanc? ¿Eh? ¿Puedes poner el circuito? Tengo mucho helado, no puedo. Para ver si llegamos antes de que se hundan. Ir levantando los cofres, si queréis. Que había mucho loot. Teníamos mucho loot, joder. Sí, resetear los cofres para que salgan a flote, aunque sea que estamos llegando. Buah, no puedo moverme casi. Puto megalodón, ¿por qué me ha matado? Dirección este voy. Oeste, joder, whisky. Sigo el megalodón. Ahora sube para arriba, noroeste. Pues sí, sigo el megalodón, eh. Está bien el megalodón, eh. Está bien el megalodón, eh. ¿A quién está atacando? ¿De quién es el megalodón? Tengo... Tengo... Ojo que vuelve a salir el megalodón, eh. El del daño oscuro. Tengo los cofres, eh... Y todo aquí. Pues vamos. Ya vamos, ya vamos. Nos veis ya llegando, ¿no? Tengo... Tengo... Tengo el loot del megalodón. Voy a morir. Voy a morir con todo lo que hay aquí. Pues muere. Pero protege el tesoro. Muere con onus. Sí, ahí viene el megalodón. ¿Qué hay que hacer aquí, kamikaze? Coger tesoros a saco. Todo lo que ven... Está... A ver dónde... A ver dónde hay. Transformate en un rack ahora mismo. Los tesoros están detrás del... Tremad, tremad velas. De Galeo. Sí, pa' llegar. Los tesoros están detrás del bar... Del bar... del balandro pequeño. Del balandro de... Que está el... Lejos de los demás. Justo detrás. Tremad, tremad, tremad. Tremad, tremad, tremad. Epa. Está, ¿no? Que nos vean, eh? ¿Dónde están los tesoros? Detrás del balandro... De mi balandro. El balandro con el mascarón de tiburón. Vale, cuando me acerque, tiro a un clis y cago. Cuidado que va. Cuidado, cuidado. Ah, pero va. Lo que acaba de morder el tiburón. No puedo. Tirad heridas o algo que tengáis por ahí. ¿Habéis capturado el loot de la raid? Las calaveras gordas. Sí. Sí. Vale, vale. Eso es lo importante. Pero... ya está todo cogido, ¿no? Se está hundiendo el tesoro de aquí. Es que no veo nada en el agua, eh. Es donde... El agua no hay nada. Tilar el anclado antes de chocarnos, con el galeón, eh. Se está hundiendo el loot del galeón. Tirar el anclado o subir velas, pero ya. Vale, tira a ancla, tira a ancla. Estamos muy follados. Me tiro. ¿Dónde vi vosotros? Tiene disparo al Megalodon. Aquí. ¿Veis la luz? Oh Dios. Vale, mate a un tiburón. Va siendo un buen momento de abandonar esto. Va a salir ahora mismo y ya lo estoy viendo subir, eh, debajo del agua. Pégale un tiro debajo del agua. Creo que he visto los cofres, eh. Vale, salió el otro galeón. ¿Dónde están los cofres? ¿Alguien los ha visto? Sí, ¿dónde está Dan? ¿Dónde está el galeón de los piratas, de los esqueletos? Los acabo de mover. ¿Dónde está? Vale. Me acerco un poco. ¿Dónde estaban, has dicho? ¿Dónde estaba el galeón de los esqueletos? Estaba ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está el galeón de los esqueletos? Lo veo, lo veo. Lo veo. Bueno, aquí hay una cadávera y... Métale disparos por debajo del agua a este cabrón, que nos ataca. Así nos lo vamos cargando, porque va a estar todo el rato tocando la polla. Ya está tirado el anclado. Tira el anclado. Tira el anclado. Voy, voy, voy. Ya lo veo. Ya veo, ya veo. Tiene ahí buen curro a dar. No sé quién más. Y Giovanni. A partir de ahora dejo las cosas en el balandro. Que no se hunde. Se está hundiendo el balandro, ¿no? No. No. No, no, no. Tiene el galeón para que no se hunda nada. Qué bien. Qué más queda. No, se ha hundido un balandro, se ha hundido un balandro. El mío. Están checándose. Ah, no, sí. Sí, el tuyo, el que iba al guirio. A bordo en el top, tío. No. No. A bordo, a bordo. No, no veo nada. Buenísimo. Vuelve, vuelve, vamos. Tengo una maleanza, eh. Exacto. Vamos, vamos, vamos. Igual es momento de irte, ¿o no? Sí, eh. Dos tiburones, un barco... No, 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 no. Están en la china. Cúbreme, que tengo un tiburón, creo. Gracias. No, no levantes el ancla, que ya llevo. Dos tiburones. Sí, sí. Tranquilo. No, no levantes el ancla, que ya llevo. Los tiburones nos quitamos los cañones. Cuando toque la escalera... Alá. 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 Que nos va un dedo tras el galeón, coño. Nos vamos, ¿no? No, ya están en agujeros todos los que había. Ya está, ya está. Me cago en Dios. O sea, un dedo el galeón, no jodas. No. No. Pero me ha tardado, me he quedado yo tapando y achicando. Vámonos para Sandori. Kamikaze, ¿cómo va nuestro Balandro? Estoy en ellos. Estoy en ellos. Que yo no sé ni dónde está. Estoy... ¿Ves el barco fantasma? El barco de espeletos. El Balandro que hay al lado soy yo. Pues espera, a ver si puedo llegar. Es que estoy en el galeón. Madre mía. Que me... No sé si el megalodón me va a atacar, además. Que me llama la codicia. Porque he visto algo en el agua. Ah, ahí lo veo. Y quiero cogerlo. Me voy por ello. Buah. Muy rápido y veloz. La caja de seda... Voy para allá contigo, eh. Hombre... Hombre... ¡Hijo mío! Buah! Buah! Si quieres que te suba alguna vela o algo, me dices. He llegado. He llegado. Eh... Me han tirado. Voy a sacar... Saco el galeón de aquí, ¿vale? Hay que reparar, eh. Hay que reparar, eh. Ya, ya lo sé. Ahí, 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 ahí. Yo reparo el actual ancla y nos vamos. Eh... Sí, sí, sí. Repara, repara. Es que nos salimos del mapa, tú. Vamos al laufraje. Vale. Ya que estamos. Ya que estamos. ¿Pasta? Tenemos un mogollón de pasta. Ahora cobraré. Oye, nos podemos ir ya, yo creo, eh. Sí, vamos a un outpost. Ya hacemos ya reparar... Eh... A ver cómo lo repartimos y demás. Vamos al outpost más cercano. Me cago en dios. Que nos están disparando. No, no, no. Yo reparo ahí, eh. Los hijos de puta, estos. Baja todas las maldades, por sí. Voy. Que está mirando para dónde van. Para dónde ir. Buah. Nos viene el tiburón. Agárrate fuerte. O le van los esqueletos. Mírales, está... Nos están persiguiendo los esqueletos el... Yes! Cuidado, cuidado. 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 Voy a reparar. No hay... No ha pasado nada. Habrá que ir dirección sureste. Prepara, Giovanni. No, no, no ha pasado nada. Está bien el barco. Estoy liando en peligro, eh. Sí, sí, espera. Uno pequeño. Está persiguiendo el megalodón al barco... Esqueleto, al chaval. Nos está haciendo todo el trabajo. Vamos, vamos contra viento, pero bueno. Ya voy. Sí, sí. Sí, sí. Acuérdate de coger balas de cañón y eso, ¿verdad? Ahora es santuar y... Reponemos todo. O en un fuerte. Podemos traer un fuerte y podemos coger barriles también. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Madre de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Ya tenemos que ir al sureste. Al sureste. Una maleante. A ver... Bien ahí. Una maleante y un coche de marinero ahí. Vale, voy. No sé qué más. Bueno, ya está. El galeón y el otro barco tienen luz, ¿no? No, no. Muy poquito. El coche ya no han cocido. Sí, sí, sí. No queda nada más. No queda nada más. No queda nada más. Traigo una maleante. Bueno, para hacer misiones así, aquí, legendarias, eso costaría una mierda hacerlas. Sí, a ver cuándo os ponéis, ¿eh? Vamos, legendarios. Bueno, suponiendo que la gente que esté haciendo esté en el este... Pero todo es así, cada uno hace una misión y así es una legendaria en el momento. Pero... Sí, ¿y cómo miras los tesoros del que haya puesto la misión? Si solo caben cuatro en el latín. Te voy a decorar el barco. Cada... Cada uno hace una. Ah, cada uno hace una misión de esas. Claro, pero luego van dando todo. Y la alianza, si entregamos los cofres del legendario, ¿cuenta igual para todos? Sí. No lo sé. Eso sí que es un pelotazo, ¿eh? Ya te digo. Hombre, si queréis. Es broma. De acuerdo que hay que sacarlo después. ¿Qué día es? ¿Qué día es? A ocho. Dentro de un poco ya hay que ir a... A la de abajo. ¿La de Das in Deadmon? ¿A qué... ¿Qué hora es la de Das in Deadmon? Una hora. Eh... Vale, esa es la que me falta a mí. Y hacer esto en un balandro me falta a mí también. Si queréis rotar, a mí me falta hacerlo en galeón. A mí me falta en bergantino. A mí en balandro me falta. A ver, a ver. Ya tengo hecho todo. Pues ahora vamos rotando. Me falta eso. A mí si alguien de un balandro me cambia a mí por el galeón, ahora mismo. Eh... Te cambio yo, Kir. ¿Y tú eres? A mí me gusta ir en balandro también. Pero yo ya lo tengo que ver. Vale. Eh... ¿Suebe vela o...? Cuando me digan la tiro. A ver si no nos cambian. Tú dirás. Lo que nos ha actualizado es lo de la batalla de Sores of Plenty. Sí. Formando una alianza, tío. No me sale como que la hayamos hecho. Y claramente la hemos hecho. Tomando las velas y formando una alianza. ¿Tiro? Tiro, sí. Voy abajo, eh, que llevo tablas. Tal vez están hablando se me olvidan las velas. Tal vez dejo cositas. no se ha desbloqueado lo de las velas de las velas de sores son plentino no lo de las velas estando en una alianza no no tenéis que poner las velas que la ponga yo tengo todas y hemos y hemos hecho una alianza yo tengo también la misión tampoco la tengo y lo hicimos ahí con unos que al final nos friccionaron pero bueno voy a rodear a Leo, no lo subas tanto, eh vale, creí que ibas a meterte por la derecha no, no, déjalo ahora cuando vayas girando te la voy a ir subiendo si, empieza a subir ya habrá que hacer fotos de tu luz, ¿no? me da lo don, tenemos en mi cara donde está por miedo, ¿qué caes? lo dejamos todo en el puerto y hacemos fotos claro quita, coño, lo que se que es toma Y ahí como está el barco está bien para dejarlo. Y ahí como está el barco está bien para dejarlo. ¿Dónde hay cosas para bajar? Y ahí como está el barco está bien para bajar. Y ahí como está el barco está bien para bajar. Y ahí como está el barco está bien para bajar. Y ahí como está el barco está bien para bajar. Y ahí como está el barco está bien para bajar. Ya está listo. Y ahí como está el barco está bien para bajar. Las bolas de cañón habrá que llenarlas antes de venderlas. Y ahí como está el barco está bien para bajar. ¿Pretendes manchar la foto de los tesoros con nuestra mera presencia? No hombre, eso no lo mancha, coño. No, lo que había que sacar es una foto de grupo. A ver en esta leprona chispazos de la simetría. Este no sale. Este no sale. ¿Quién ha vendido un cofre de no? ¿Quién ha vendido un cofre de no? ¿Quién ha vendido un cofre de no? El salami este está aquí, o sea que... No ha sido él. Tiene que estar por aquí, cerca, ¿no? ¿Qué cojones? Y ahora como repartimos todo esto Pues lo jodido va a ser lo pequeño Pero lo grande por cada tripulación Somos cuatro y hay cuatro coches tochos Y cuatro calaveras tochas Eso es fácil Claro, una por Lo jodido va a ser lo pequeño Vamos a hacer un duelo de espadas En plan rey de la colina Y se lo lleva todo el ganador Y se lo lleva por el culo Claro, lo grabas Lo subimos a Youtube Y ganamos pasta ya de eso Nos compramos otro juego Bien cava Bien cava Vale, ya he guardado fotos Pues hola, uno de cada barco Que vaya cogiendo uno de cada De cada baluarte Sí, ya, kamikaze A ver, ¿habéis hecho fotos ya? Yo sí Bueno, el de Giovanni ¿Dónde está Giovanni? Yo estoy aquí Cogele tú Capitán Salami Coges Venga, cada uno va ¿Dónde me la has dejado? Vale, de lo Galeón Yo he cogido uno, ¿no? Vale, pues ahora Cada uno de un barco Que vaya bien de ahí Vale, el de Giovanni El mío lo pillo yo Y ya lo vendo Yo no he cogido nada Yo estoy aquí Ah, vale Yo he cogido el coste Y me he cogido el cráneo Vale, más cosas Para las calaveras Ah, sí Las calaveras tochas Cada uno una De Capitán ¿Cuál es? La calavera de Capitán Esqueleto Vale Y yo diría Por ejemplo Alguien esto La has cogido tú Otra esta Y luego como hay cuatro balas Normales Cada uno una de estas Y las otras Está con esta junta No pasó nada, eh Darcy O sea, no pasó nada No he visto nada Y esta con esta Kamikaze ¿La has vendido tú la calavera? Sí, sí La nuestra está vendida Pues ahí queda una todavía, eh Falta una Ah, vale ¿Quién es de alguien? Yo, yo, yo Gracias Estaba buscándola Ya quedó Es una tripulación de alguien Ahí está Vale Me cago en Dios, eh Basta con los disparitos O me voy a liar a la mardada Como hay dos buenas Y cuatro malas Pues así juntas Quien coja la buena Pues si no lo van a coger Dos de las malas Vale Acabamos Todas A ver quién nos encuentra Ahí está Vale Cofres malillos Yo creo que lo más fácil Los desgastados Que son Uno, dos, tres Y cuatro Que es el de aquí Pero los malos de marinero Hay cuatro Yo por mí Quedaros De marinero hay ocho Ah, no, vale No, de marinero hay cuatro Y hay tres de saqueador Y uno de... Vale Pero, por ejemplo De luego de lo otro Hay cuatro, sí Pues quien se quede El peor de náufrago Tiene el logo de comercio Y ya está A ver, Dark O sea, Dark Ha abandonado Su parte del botín Y el Giri No lo sabe Entonces vamos a hacer Como que el Giri No, no O sea, ha tomado La misma decisión Que Dark La mierda Lo hace Por aproximación Yo no me he pido ¿Dónde coño he estado aquí? Porque no lo veo Ah, vale Entonces pillamos Para que se pille la caja negra Si te la pillas tú Otro Que se pille los dos de... O sea, uno de los... La caja negra Hay que llenarlas A tu, el viante de la caja negra A mí me da igual La caja negra Me refiero a las especias Ah, vale Si no está ¿Dónde está? Ah, vale La caja la has cogido La mano ya Se la ha genció ya Entonces, una de seda exótica Uno de té singular Y el cofre de náufrago Para una persona Y el... Y el exótica Y las dos de té restantes Para otra persona Yo creo Madre mía, tío Los cálculos Bueno, vete Tú como te organizas Di aquí Coge cada cosa Y ya está Entonces, pues Ya no te rayas Eh... Arkhan Ghost Se lleva eso ¿Es del Galeón? Arkhan? Sí Sí, sí, sí Vale ¿Quién falta? Eh... Yo soy de Galeón También Jacky, tú eres el del otro Balandro, ¿no? Sí Para ti las dos cojas estas Y nosotros nos quedamos Con esto Vete llevando esto Giovanni Jacky, te cojo la otra Y te la dejo en el comerciante Yo te la vendo, ¿eh? Yo la... ¿No oyes? Sí, sí, sí Tranquila Para que no te la quito el Uri Te acompaño Pero no te la vendo Ah, qué Es tuya Te la dejo Yo voy a dar un cofre De aseo Para el Kiri, ¿vale? O sea, no te la vendo yo, vaya Ya, ya Así puede vendrán algo Vaya, mía Pero no, que no No se lo digas Es una sorpresa No, pero... El capitán se lo hace Se ha ido con no sé qué Con un cofre A venderlo Ah, sí Se lo he dicho A mi parte del barco Le doy también un cofre Ahora también la calavera funesta Digo, la... Sí, la peor de todo Cada uno se pilla uno De marinero Vale Cojo uno Vale, ya lo... El del balón ya se lo lleva uno, ¿vale? Cada uno da uno de marinero A mí me ha tocado... A nosotros me nos ha tocado menos de las... De especias, así que... Aquí falta uno de marinero para alguien El de... Yo no he cogido nada, Kamikaze Te estás encargando tú No, sí, sí De un trato, tranquilo, Giovanni Hay alguien que no ha pillado el suyo de marinero Tú Dark no lo has cogido, ¿no? No Yo he cogido el de saqueado... El de... Yo no he venido absolutamente nada Pero bueno, de los míos soy un carro Me quedo con este que me lo ha robado Que el de marinero era para mí Porque era de... Lo del otro Vale Entonces, estos dos... Estos dos están un poco igual Porque ya está un poco desigual Ah, las calaveras, es verdad Vale, pues esto sería Para un grupo esto Para esto Y esto Y esto con esto Acompañado de esto Y el otro con esto Y este iría para esto ¿El galeón que se lleva? ¿El galeón que se lleva? Yo he dividido en tres Si Dark sigue queriendo cosas Se le da... Yo no quiero nada Pues entonces... ¿Tú eres del galeón? Cada uno que cojas un montón Un montón El galeón que se coja un montón De los tres que hay Vale, es a este Ya está, vale ¿Otros? Eh... ¿Arkanto es del balandro? ¿Tú eres uno del balandro? No, yo soy del galeón Alguien del balandro Alguien que sea del balandro Yo, yo, yo Estoy aquí y este Este es el galeón Un montón de aquí Vale, esto Sí, por ejemplo Gracias Es un montón tuyo Entonces cógete Y vende las cosas Para... Sí, sí, sí Arkanto has cogido tú ¿Qué montón has cogido? No leo A ver, espera, espera ¿Qué ha sido lo que había aquí? Ah, pues se la están llevando Ah, vale Pues deja la calavera, Arka No, no, da igual, da igual A ver, que esto es de... Esto es de... De... Y aquí Y esto... Tú, Giovanni, vete a... A llenar las... Las balas estas Vale Entrego esta mierda Y entrégalo Segundo termines Y ya estaríamos Y lo que quede, pues... Para el más rápido ¿Dónde estás, Joe? No, espérate Espérate, 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 espérate Espérate, hay que irse a... Espera Me espero Yo no he vendido nada ¿Dónde estás, Joe 2? De aquí Aquí arriba, en la piedra Ah, ¿tú has vendido lo tuyo? Yo sí Y ya estoy Va, pues falta el galeón, ¿no? O el balán, lo que quede Pues venga, lo que queda Que lo entregue el más rápido Venga, 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 venga Venga, venga, venga Matar Toma patienda Matar por conseguir cosas Toma patienda Yo no lo habla incluso A mí me da igual Venga, posad para foto Posamos para foto Podríamos pillar un fondo guay, ¿no? En plan, la cabaña esta Todos los barcos detrás Todos en la taberna Sí O en la taberna Bebiendo Algunos que se pongan por aquí Bueno, vale La taberna a todo el mundo El último que llegue paga todo ¡Noooo! El guiri, ¿eh? Me siento acorralado Uy, cuánta gente Nunca había encontrado una peña aquí Que va a ser difícil Bueno, como decimos Empecemos a beber Super fancy En las mesas, chaval Que haga alguien de fotografía En las mesas aquí Ahí, ahí, ahí En la mesa, en la mesa Sentados todos en la mesa Mira, maravilloso Estamos clavados Mira Todos, vamos, especial ¿Qué se siente encima de la mesa? Kevani, por favor Que ahí ya también comemos todos, ¿eh? Mira ahora que me he meneado Uno que se pueda bailar El calor de la llama El calor de la llama Y ya está en casa Y ya está en casa ¡Es un calor de la noche! Ok, bueno Cuarenta y dos de almas. ¿Dónde estás, Ghost? ¿Dónde estás? Ghost, tócanos algo. Dani, tócanos algo. No, con la pala no se toca. Yo toco con lo que quiero. Vaya, pues venga, ataca los juguetes. Uy, que me voy a salir. Vamos a tocar la de Sail Chuketer. Pues, todos pa' dentro. Casi, pero no. Coño, el agro desbloqueado, brindemos por ello. Joder. No tenía yo ese. Alguien cree este pedo que pueda tocar bien la canción para que la reconozca un poco. Gracias. Que lamentable. Todo pa' abajo. Aquí está en la taberna de abajo. ¿Cómo no? Todos en la taberna de abajo. Ahí vino gratis. Vino gratis. Vaya, no deja entrar. Hola. Sí. Ah, no. No deja entrar. Igual es que somos demasiados. No, igual es que solo... No tenéis a alguien legendario en la circulación. Claro. No nos deja entrar. Pero yo he entrado no siendo legendaria muchas veces. ¿Pero tienes a alguien legendario en la circulación? No. Pues esto es lo que acaba de decir. Irsia, por favor. Pon esas orejas. Perdón. Me están sudando las orejas. Es lo que pasa. Caldo. Como ayer. Caldo de orejas. Caldo. Giovanni, iniciamos la operación. No, no, no. ¿Quién es? A mi más caro, aunque es sexy. La chiquilla con las dos pistolas. Pero viento. Buenos días, nueve. Tiramos por abajo. A ver, antes. ¿Me recoges suministros? Cambiamos ya de barcos. Vale, yo quiero ir a un balandro A mí me da igual A mí también, chico, el balandro estoy bien Y es que me queda hacer una con balandro, por eso, eh, nada más Me da igual, eh Cambiar los mascarones de los barcos para que sean diferenciables El mío no tiene ni dios Mascarones y casco va a poder ser Este es Mora, el de la tía Es el mío Está muy guapo Voy a hacer unos agujeros, para que no sea tan guapo Ponemos lo de Anciendisles Vale, tu mujercita ha sido maltratada Eh, ¿cuántos somos ahora? ¿Y tú con ella? ¿Y tú con ella? ¡Honda, se le va! ¡No mola! ¡Coyeja! A ver, de toda vista ¡Vaya, fija esta chabata! ¿Y el radio, oye? ¿Dónde está? ¿A atrás? Ahí, tío Aquí de barco en barco Porque de toda Bueno, yo voy a dejar el balandro libre ¿Vosotros tenéis que hacer las que es de las velas todavía? ¿Cómo? ¿Tenéis que hacer las que es de las velas? ¿Hay que poner las velas para las batallas? Yo los tengo todos ya Yo también tengo todas ¿Qué velas hay que poner ahora? Me falta porque estará bogeado lo de las velas y estar en una alianza Pero en teoría ya lo he hecho Porque Soles of Plenty la acabamos de hacer ahora y no me sale ahora ¿Qué ves? Hay que poner las rojas, ¿no? ¿Qué? Productores de las flotas de Soles of Plenty La acabo de hacer ahora y no me ha contado O sea que Imagino que estará bogeado Y el de la Ancien Tisles Si lo tiene Kirsa Lo tengo que tener yo Porque lo hicimos ayer Ah, ya está puesto Sí Y hoy la he vuelto a hacer Y otro servidor Y se me ha desvudo Pero a mí me pasó con la otra Con la de Maraud Con la de Maraud No, 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 no Vale, me meto en el de Ghost ¿No? Sí, sí, yo salgo ahora y te metes en el Vale, espera Yo salgo de la partida Espera, 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 ya que Espera, ya que salí de la partida Ah, vale, vale Entonces que subo aquí Ya, me onote y luego ya Vale, o me he salido yo Vale, vale Ahora me salgo y ya está A ver, por fin El Galeón lo puedo manejar, ¿no? Entonces ¿Quién le habla ahora? Arcaño Ah, todo tuyo Si yo me voy al Balandro Vale Susi, habría que invitar a dos más al Galeón Que manejarlo entre dos es un porcuro El Galeón entro yo ahora ¿Me mandas invitación? Eh, sí Que no me dejó unirme más con la conversación Y ya está unido Entonces soy capital Ahora, ahora, ahora me dejó, ahora me dejó unirme No, no, no me dejó ¿Dónde hay que ir? Ah, self-hate Y vamos tirando para allá Paramos en un fuerte A ver Sí Sí Espera Un momento, déjame ver un momento Tenemos Podemos parar en Hidden Spring O más abajo en los Galeón Podemos parar en el Not Stronghold Un momento, invítame, ¿por qué no me dejó unirme, eh? Voy Vale Madre Pues, el Galeón va tirando ya para Para el Not Stronghold Todo el sur El Galeón no apunte al norte Ya, tío No apuntas No, 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 no Nosotros vamos tirando Nosotros vamos tirando Sí, yo soy superdómen Ya, ya me estoy uniendo Ahora vamos a Stronghold Vamos a pillar balas Y más cosas Pero, ¿dónde salen los esqueletos? ¿Qué sitio es? Al oeste Observa No hay como que O sea, nos viene de camino Tierra al sur Es tormenta, ¿eh? Hay que irle en cuidado Tírame, truco Viento en contra, ¿eh? Va a ser divertido esto Cuando lleguemos Ya se tendrá luz ¿A qué fuerte habéis dicho que vamos? Bueno, cada uno Debería ir a uno Sí, exacto Nosotros vamos a pasar por... Nosotros no nos ponemos por ninguno Nos quedan muchos tablones De aquí, dos dedos De aquí, dos dedos a ir Ya estoy Cuando quieras Subo a esta Vamos, luego ya me cambio allí Al galeón Por si quieres ir buscando a alguien Me cambio ahora ya Hay un barco Voy a dejarme los nuestros Vale, me da todo el sur A sur, ¿no? Vamos también nosotros A ver si me los muestro No te en contra Paso Camicazes, mira a ver si pasamos por algún fuerte Cogemos barriles Pues ponte al mando Es que ya no es el sitio exacto Pues ponte al mando Un momento Sí, sí, estoy Que nos siguen la pista Los demás Malditos Hay que dejarles atrás Podemos ir al Podemos ir a Gordon Sun Que el puerto avanzada Suelen estar bastante llenillos, ¿no? Sí Si De un stronghold Podemos ir a Canon Cove Que hay bastantes barriles aquí al lado Lo principal es ir a un puerto Sí, pero bueno De camino Pero yo creo que hasta que lleguemos allí Hay muchos barriles en el agua Para rellenar Sí Por lo menos para los balandros Igual para el Galeón Que tiene que llenarse más Bueno, primero vamos a ir a Canon Cove Que seguro que hay bastantes cosas Trimame a la derecha Llego a la izquierda Si puedes Vamos a intentar atracar a Ron Cove ¿Me dices a mí? No, al de Galeón Ah, vale No, también te veríamos Trimame a la derecha No, sí No, también te veríamos Con Canon Cove Solo hay bastantes cosillas En cuanto a explosivos Vamos también aquí ¿Lo llevo yo o lo llevas tú, Ghost? Como prefieras Vale, te has tirado Ay, me da igual Hay que cambiar las velas Mira, no hemos cambiado las velas nosotros Pues he puesto las de un cien de Spine No, pero como luego pedíamos por Gordersand Paramos en Gordersand un segundo Y las cambiamos Ah, vale Voy a todos aquí Mira, aquí hay unos barrietes Voy a intentar llenarme El de Galeón está Está afectado, ¿no? ¿Quién está acá? No, cojo esto Me dejó de reír Hay una botellita en la playa O algo que brille Eh, ¿quién se queda ahí? Eh, ¿quién se queda ahí en el tronjol? Nosotros vamos para el tronjol Vale, pues vamos a cojarlo ¿Por qué hay un balandro que tiene las velas distintas? Las tenemos que tener todas rojas, ¿no? Sí, que luego las cambiamos en Gordersand Vale, vale A ver, cada uno puede llevar las velas que le dé la gana Pero el elogio se lo dan solo a los que cumplen los requisitos Por eso, por eso Yo las tengo Vos no sé si las tendrán, pero yo sí que las tengo Eh, no Aún no pasa por ahí abajo Yo sí, yo sí tengo todo Hice ayer toda la mierda esa Que qué aburrido fue A ver, un tiburónaco Bueno, la verdad es que Este balandro está bastante lleno aún Nosotros lo que nos falta son tabrones Lo demás es más o menos bien Ah, no, es el tiburón que atacó ¿Has mirado Kamikaze en los barriles que hay en el agua a la derecha? Sí, pero han venido también Dani y Kirse Y nos están robando toda la isla Pero sinvergüenzas A ver, a ver Esta es la que más pillaba de camino Mira, ves allí algo brillante Ves allí algo brillante Corre Dani, corre, corre Yo ya lo había visto, eh Es el que va por ellos, en serio Y van tras plátanos No casi llegamos No casi llegamos No casi llegamos Hola Hola, ¿cuántos tablones hay aquí? Sí, hombre Esos tablones tienen mi nombre No, ya los tienen los míos Yo ya me llené de tablones ¿Dónde me he quedado bolas? ¿Dónde me he quedado? ¿Lo habéis hecho? ¿Alguien tiene hueco? No Yo os envié invitación, si me acertáis me meto ¿Quién eres? Eh, Ghost ¿Aquí en el galeón? ¿Qué huecos tenemos ahora? Hay dos huecos libres Pero yo sí lo voy a quitar, eh A ver, ¿quién quiere entrar en el galeón? Eh, Ghost ¿Cómo es mayor? Ghost, vale, sí Plátanos estamos llenos, Ghost Veo la petición Te agrego Te agrego Solo hay plátano semestral Nos vamos a... Uy, ya se ha cogido Tío, necesitáis ayuda Súbeme el examen Ah, ya tenéis la invitación Uy Que nos la pegamos Estoy subiendo, estoy subiendo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, aparte Vale, vale Haremos como que no he visto nada, Kirsa Ghost, ¿te ha llegado? Sí, ya estoy uniéndome Vale, vale Y ya está para el arrastre ya nuestro barco Que sobran plátanos ¿A vosotros os saben plátanos? No, estamos llenos A nosotros sí, eh Ah, no Nosotros estamos haciendo plátanos Vale, vale He ido a ver si metía plátanos, pero no Uy, hemos tratado de recife Bajo a... Para reparar Sí, lo siento Pero ya estamos en la puerta Mejor aparcado Eh, tira 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 No, no Subo la mesa No, ya está Ghost, cuando estés en el balando me avisas para irnos a cambiar la vela y vamos al... Al... Vámonos, Giovanni Vámonos 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 Ah, va, tira Está muy bien aparcado Vale, vale Vámonos 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 Y... Vámonos 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 Vale, ya somos tres ¿No? A ver Se le faltaría Uno Preparo barco Perfecto Sin agujeros Vamos a la hilada Enfrente Ah, guante de refugio Gord, ¿Dónde coño estás? Es que no te veo por ningún lado En el galeón ¿Estás metiendo en el galeón con ellos? ¿Me has dejado en el balón dos ola? Eh, se te une Dani Quería unir sublando Y estoy esperándote aquí Imaginifico Vale, voy a cambiar las velas ¿Alguien sabe cómo arreglar cuando hay un buf de estos que se queda el sonido? Que no se oye Te vuelves a meter en el cañón y te disparas No hace falta mucha gente ni dispararte O sea, tengo que dispararme en el cañón Es que ha sido cuando me dispararon en el cañón Sí Pues voy a hacer vueltas Ahora, cuando pasemos al lado de una isla lo hago Vamos Eso me parece que le van a arreglar la semana que viene, ¿no? Eso es Me voy a arreglar tantas cosas Se me parece que se bugea Eh, ¿cómo se dice? La de Marauders Cuando la haces una vez se bugea No se leen esqueletos, tío Luego se bugean todas Es una mierda Me voy a tirar a estos barriles, ¿eh? ¿A mí te hace? Sí, me parece bien De hecho, igual está bien pillarlos No, o sea, creo que son bolas de... Señores, aquí solamente quedan plátanos Como queráis Si no queda nada de utilidad Me cago en subida No, no había mucho Plátanos, tenemos también pocos, ¿no? Eh, si os subimos a las torres Muerto el mil Plátanos, 42 ¿Por qué coño son de los barriles? Ya acabo de coger Sí, se hunden Como tardes mucho en cogerlos, se hunden Y otra vez más Es que teníamos que haber ido a un fuerte activo ¿Un fuerte activo? Sí, los puertes de RAID Ah, vale Los que se pueden usar Ah, porque ahora las han desactivado Pero los puertes se giran con el mismo lead Suébela Estoy abajo Va, que llevo otro petal Sí, mirad las torres Otro petal Hay más mierdas ahí Voy a por ellos Voy a entregar Dos sabones que tengo Allí arriba veo un barón Coño En la torre de la derecha Nos disparan, estupendo Uy, cuánto luto hay aquí Llevo cinco más Y me parece que hay un barril Cuidado que nos están Ya Yo regreso al bar Me he visto Me he visto Esta tarde Esta tarde Venga Venga Bueno, chicos Yo dejo Venga Después, vale Venga Después, vale 90 90 Más cosas En los barriles Quedan bolas Y Quedan bolas Y Quedan bolas Y Voy Ah, mira Ah, mira Que ve Ah, mira Mira Ah, mira Acustada Vamos 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 En siete Tablones En siete En siete En siete En siete Me heo doble Me heo doble Sí, yo también lo digo. Y también, y también. Hola. Hola. Es Ángel, auditorio. Hola, bueno, aquí. No sé si me escuchas, ¿no? Sí, si se te escucha. Pero el problema es que si te escuchas, di a nosotros a la vez. ¿Todo bien? No sé si es que estás hablando por el micro y tienes la telesubida o algo que se está colando audio por ahí. Ahora ya. A ver. Pues no sé por qué, ¿no? Sí. No, no entiendo por qué se está colando. No sé. Te vuela un pelín. Te vuela un pelín. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Eh, yo estoy solo en el balandro, ¿eh? Dark Mars de que se ha caído. No, ha dicho que así va a ir. Ah, vale. Podéis tirar, ¿verdad? Sí, te voy. ¿Tenía un huequesillo por ahí? Y trimad. A la derecha. Ven, hombre, ven. ¿Hueco? No había hueco, al final, ¿o no había hueco? Eh... El Galeón... Me parece que tenemos un hueco. Dark va a dicho que va a volver ahora enseguida, ¿no? Ya, no. Uh-huh. Yo a volver, a volver, a volver. Va a cansar. Vale. 72, claro. 72. ¿Levanta el cifra ahora? ¿Sale? Disparamos. Vale, ¿dónde está? Puta mierda. Balas. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? A otro fuerte. No tenemos muchos recursos. ¿El del este? El que marcaba lo este. ¿El este o el este? El este, el este. Si es all boot 4, es el este. Si no, te vas a salir del mar. Sí. Pues pensaba que era o este. Es la cagaba. Sí. 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 Vámonos, vámonos. 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 ¿Dónde quedamos? ¿Sabeis cómo se puede bajar el volumen al grupo? Es que no escucho nomás que el grupo A ver, ¿tienes ahí el ruido, tío? A ver, ¿tienes ahí el ruido, tío? A ver, ¿tienes ahí el ruido, tío? A de Sv93, A de Sv93 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se hace? ¿Qué tienes la... Era para bajarte el volumen, era para bajarte el volumen Era para bajarte el volumen Es que no escucho el juego Es que no me hace el grupo Si le das a... ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir? ¿Opciones de grupo? ¿Y luego cambio de audio? Sí Ahí me salió la barra Ahí me salió la barra Está bajado, Kamikaze Está bajado, Kamikaze A ver, ¿no? A ver, ¿no? Bastante mejor, bastante mejor ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Hola? Hola, 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 hola Sí Se me ha ido la luz, tío Me ha ido la luz, tío Hay que pagar las facturas Pagar las facturas Yo espero que no me quede sin internet Es a tres horas de mañana Estoy en mi pueblo, aquí en mi pueblo A trovecitas y cortan En el este de vez en cuando Los hijos de Panta Y nos estropean todos Gol, ¿vas a volver al balacero? ¿Yo? ¿Yo? Sí 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 Eh... Me hace falta el regaleo Busca a alguien, sienta el por disco O sea, que... Queda un hueco para mi balándero, ¿no? Sí Sí Ojo contigo, Giovanni Ojo contigo, Giovanni Vale, vale Lo tenemos ya... Tenemos ya... Tenemos ya... Ahí, ahí Ahí, ahí 20 bolas A ver, que tiro sangre, que uso sangre, que uso sangre Pa'ca, me siento pa'ca Cuándo va, que tiro sangre, que uso sangre Paso Vale, adelante, ahora está, mejor apartado Voy a tirar, voy a tirar Gracias. 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 Vamos, sobre 140. Sí, pero antes llevábamos 200, ya no le hemos gastado nada. Sí, sí, sí. 140 Buf, que da gol Que mierda, macho Que pasa siempre Vale, de plátanos no cojaré, es que estamos aquí Vale, ¿de dónde podemos ir ahora? Pues vamos a... Espera Hay que ir a Shardvay Vamos a Zilzila De ahí bastante lucho Es al oeste A Plum del Baloy la habéis vaciado ya Vale, vamos a Zilzila No, pasa por ahí Por el momento que lleva el barco con barril de pólvora Pero voy a dejar las cosas que me he encontrado yo y probablemente... Mierda, mal maté, mal maté, mal maté Puto esqueleto de mierda Te vas a reiniciar, ¿cuál? Que voy a dejar las cosas al barco Pero que probablemente tenga que reiniciar Porque me va súper mal Por la sincronización de olas Que siempre que entiendo la Xbox y el primer juego que juego es este Me va súper mal, no sé por qué Me va a tirones, pero increíble Vale, no te preocupes Dejo las cosas y reinicio a ver si puedo Vale Queda un tablón, tenemos 99 Pues dale, llevo yo Y balas de cañón, tenemos 87 Vale, tío Pues llevo 10 ya Pues sería 99, quedaría una para tener las 200 ya Estaríamos llenos Voy a reiniciar Ahora voy a reiniciar Vale Uy Puto juego Para poner cámara visión, ¿vale? Para que contenga ya está bien A ver si tengo Sí, toma Aceptadla si puede ¿Quién ha abandonado la alianza? ¿Quién ha abandonado la alianza? El traidor Rata Igual Dani Cuando se fue Dejó al guiri solo Y el que abandona se lo que ir Nada, puede ser ¿Sabes que me has perdido un barco? ¿Sabes que me has perdido un barco, no? ¿Vota? 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 ¿Vota que se puede votar Y en un camarote? ¿Vota? ¿En un camarote? Un camarote Un capitán Un capitán En mi camarote En mi camarote Si sabéis de alguien que quiera entrar, que lo diga, para meterla de aquí. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! ¡Vámonos! Me detiene lo del sonido por la calle de Amargura, tío. Si os queréis tirar de la isla, podéis hacerlo. Pues mira, sí, tiene toda la pinta. He abandonado la alianza de la alianza de la alianza. Venga, grumetes, grumetes. Yo te disparo, si quieres. Un poco más para arriba. Un poco más para arriba. Un poco más para arriba. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé mucho, no sé qué más hacer. ¿Alartes se ha unido al grupo de voz? No. Bueno, ahora le digo que se uno. Espera, espera, espera. Ah, sí, se está uniendo ahora. Vale, ahora entra. Vale, súbela ya. Gracias. 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 Es casi mejor explotar el barril dentro del barco y morir. no. No, 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 no. Si. Ahora, por lo menos, regresas al balcón. Si no, luego, dejas al compañero, solo. Me quedo aquí tirado Tira, tira, tira Acá abajo ya lo tenemos reparado Oh, vaya, un grumen, hemos recogido un buen tesoro Reparado Vale, está reparado Lo que pasa es que van a estar entrando todo el rato Agua Cuidado Au No hay ningún barco ahora Si hay uno, estoy yo detrás de él Pero es que la tormenta no veas, nos facilita muchísimo las cosas Yo estoy detrás del barán Estoy intentando perseguir al... Ah, vale La tormenta esta nos está facilitando un montón las cosas Hombre, me tengo tiros La musiquita de gran puerto es muy chula, eh Eh, Kamikaze, ¿dónde estás? Aquí, aquí Oh, Dios Eh, a la izquierda creo que está Si Venga, te voy colocando las velas Yo veo el sol, me dan ganas de ir allí Eh, baja que se ha roto a la... Estamos casi fuera de la tormenta ahora, casi Con nosotros nos metemos Bombazo Se acerca por la derecha Viene para acá, eh Lo tenemos al lado, eh Pasa por al lado Se la pega con la roca Buen tiro Buen tiro Agujero Giovanni Estamos al lado, Giovanni, cuidado No nos ha disparado No, no, no No nos ha disparado Tengo que dejarnos de aquí Si nos ayuda acá, chica O algo me avisa si te ayudo Nos damos con la roca Un tiro de ancho No, no, gira a la izquierda No te preocupes Se levanta a veras Si te arrimas Yo voy a bajar un barril de pólvora Pues ya que nos vamos a pegar con ellos Pero como Si Bájate desde la copa Si no llevas, eh Si, si, que me da tiempo Vamos a hacer ya Vale Estoy reparando Bájame vela Si, bájame vela Arriba un poco más a la derecha Trinquete también Estoy intentando Alguien viene hueco Vale, si, si Alguien tiene hueco Yo estoy bien No, pilla la escalera Joder, como se me lea Se va Nosotros que apenas nos movemos ¿Sabes? ¿Te necesitas ayuda, kamikaze? No, estoy bien ahora Vale Es que si no me mato Para el golpe Porque si no la sirena no va a salir Ahora sí estoy bien Pero me está siguiendo un pájaro Un pájaro Alá, le meto agua con el cubo Estoy sacando agua de mi bar Que se lo estoy metiendo a ellos Jajajaja ¿Qué mamá? ¿Crimamos la regla o esperamos a que venga? Venga, apunta Bájame mayor Porque es que no vamos a llegar Un poco Estamos yendo de cabeza A un barril de pólvora Se ha tirado ¿Cómo se ha podido pilar? ¿Has metido y abogado? Intenta achicar agua como puedas Sí Ahí está Está de aquí A la derecha A la derecha A la derecha Cañones ¿Puedes estar ahogarme? Vale ¿Estamos bien? ¿Intentas que encuentro tu arco? No recomiendo vomitar bajo el agua Bajo ningún concepto Es una cosa muy asquerosa A ver, sube a mayor Ya me ha pasado Ah Vuelvo a desaparecer ¿Hay algo en el agua? Oh, sirena Sirena, sirena Si ves cofes o algo en el agua Te puedes tirar por ello Gira derecha Hay un rindipólvora, ¿no? Una persona Oh, ya estoy Abajo ya lo tengo Está esto muy callado, ¿no? Cuídate si quieres ver lo que has visto, ¿eh? Está esto muy calladito La maldita tormenta, tío Si no, ya lo hubiéramos destruido A ver, ¿dónde está? Está aquí Cuidado Lo vamos a comer Hasta adelante ¿O son coleguitos? No, estos son estos No, estos son estos Ah, vale, vale Llevaba el este de... ¿Dónde están los otros? El pirata Los esqueletos Hay que volver a entrar en zona Que salimos Te he subido vela Para que puedas subir tal barro Nos hemos salido ¿Dónde estamos? Vale Eh... Ah, vale, vale No, no Ah, vale Ahí Creo que hay que ir más al... Cuidado, que hay un barrio de polvorada Es que entre... Cuidado, que por donde vas ahora mismo Yo he tirado... Eh, no puede venir a ser el barco A ver, está aquí Vale, lo pillo Tenemos polvorada Viene ahí, auditores Que estoy en el reclucho Sí me gusta Estás atento, ¿eh? Vale Yo sí, yo lo veo todo Vale, por aquí Por donde estamos tirando nosotros El galeón Ya estás Vale Vale Voy a subir a por un barril Ahí está la puta ciudad A la izquierda A la izquierda, cañones A la izquierda A la izquierda Caín Los disparan Los de puta Ahí me quiero estampar, ¿eh? Por intento No, tendrías que bajarme Ahora vamos a llegar, ¿eh? Vale Ahora Ahora Ahora, ahora Mierda que ha girado Salta, salta No, no No, desde ahí no puedo Que me ha pasado antes Que me ha pasado antes Que desde ahí no lo voy a coger Ha llegado, ha llegado No Hostia Desde ahí atrás Necesitamos ayuda No intentes reparar Esa chica Hostia Nos hundimos Nosotros Ayudad Joder, no miro nada Os vais contra una roca, ¿eh? Vale, ya está, ya está Esto lo ha tripulado Estamos todos borrados Reparo yo Reparo, reparo, reparo Coge el Coge el Coge el barril Lánzate Voy Hostia Está subiendo muy rápido, ¿eh? Ahora No No No, tío No sentimos Venga, venga No, no, no Nada que hacer Hostia Esto que ahora habéis reventado He reventado Sí, hemos reventado Y haz las cosas Y subirlas a los baratos Hay cuatro cosas Hájadla si podéis Hazlo Vale, llevo Llevo una Qué cabrón Yo estaba en el agua Espera Que tiro ancla Para coger Aguéntala 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 un poco Ahí nos vamos a tiro Joder, tío ¿Qué ha pasado ahí Con el barril explosivo? ¿Por qué petas el barril explosivo Al lado del baleón? Voy a por las cosas del baleón, ¿eh? Tiempo al cuidado del balandro Vale No, si están aquí las cosas Los esqueletos están hundidos Sí, sí, sí Vale Pues Vamos a recuperar todo Hay que coger las cosas que hay Van a salir atrás Las de los esqueletos Detrás de nuestro balandro ¿Dónde está la sirena? Está el río aquí detrás ¿Dónde está la roca? Y las del galeón La sirena Y las del galeón están allí Donde la sirena Que hay allí Que vienen todos de allí Las cosas del... ¿Por qué tengo yo el galeón? Sí, ahí veo Venid por aquí con el balandro O deberían estar aquí La sirena hay ¿Ves algo, Kamikaze? No Tío, ¿no os veis? Dispara al cielo No, me refiero Que no veo las cosas De los esqueletos Bueno, tú olvídate De hacer los esqueletos Y vente para acá Hay barrilas aquí Y hay un montón de pólvora Que hay mucha pólvora Vamos hacia allá Vamos a ver Estoy enlazando y eso Vale, vais vosotros Quincea, recogerles a... Sí, sí, yo estoy recogiendo Las cosas suyas Sí, estoy ayudándoles Nosotros estamos Donde se ha hundido El de los esqueletos Pero no hay nada, ¿no? Vamos hacia los... No veo nada Vamos a intentar acercarnos Para allá también Ese barril... No hace falta Tan cerca Se están hundiendo las cosas Voy a subir arriba Que desde arriba se suele perder ¿Dónde están ahora? ¿Soy vosotros en el galeón? ¿Es que está ahí a lo lejos? ¿El galeón se ha mandado a la parte? No sé, yo cuando acabe de arreglar todo Te digo Porque... Ah, vale Recojo el galeón Estoy yo solo en el galeón Vale, pues te veo venir ¿El del galeón? ¿Vienes con las luces dadas? Sí, sí Pero es la otra cara Ya está, ¿no? Ya está ¿Esta bandera que está puesta Es la de la alianza? No queda nada ya en el agua Me parece que no Qué rara es Qué rara es Vale, cojo esa sirena Os ayudo mejor Me quedo aquí hasta que venga el galeón Tío, me falta un rato Porque uno solo... Está todo ya, ¿no? No, no, uno solo No, no Ahí, ahí, ahí Os voy a ayudar Vale Dame el rumbo, por favor Eh... El rumbo es suroeste Sí, vale Suroeste Sí, ahora ya... Cuidado No, 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 no Es que nosotros llevamos la bandera de... Llevamos diferente, yo creo Da igual En el mapa salimos todos juntos Ah, vale Ah Vale, claro Que esperamos a que llegue el galeón Nada, te he dicho a lo oeste A lo oeste A lo oeste Ah, a lo oeste Sí, claro Sí, he movido mucho Se está yendo los líneos del mapa ¿Qué tal de balanza? Mira el de un sudo, ¿eh? Otro balándolo Los grandes somos nosotros Sí, lo grande es O sea, hay que ir pa'lanta ¿Dónde coño está? Que es lo de munición Ah A ver A ver No quiero más barriles explosivos al lado de mi puto galón O sea, te lo tiras, te tiras Y te vas solo La tomas por culo y te explotas, ¿vale? Con el... De este Pero al lado mío no, tío Porque es que te has tirado Y yo digo ¿Qué hace este con un barril explosivo? ¡Pam! Hay que meterse al piso de agua Y explotarle ahí Ahí están los barril explosivos al lado de mi puto galón Ahí están los barril explosivos al lado de mi puto galón Estamos aquí ya Ostras, Giovanni, eres un hardcore, ¿eh? Voy a coger unos... Aquí unos recursos Aquí en... En lo que llega a... Pero entonces los tres cuartos de breto Pregunto ¿Las bolas de cañón se pueden recuperar? Las bolas de cañón las hemos perdido Me cago en Dios Por eso... Una putada Ahora os tenéis que apañar... Al exilio Al exilio Al exilio Te lo ha dinamito Hay un huevo de pólvora ahí De verdad es que también No dejarle encima de esa pólvora segura Ahí está ya ¡Oh, oh! ¡Sale un barco! Está visto llegar Nos estaba esperando Oye, se ha quitado la música Sí, sí, estoy yendo Sí, yo creo que vas a bajar por izquierda Cañones Eh, yo a bordo Estoy en el... Estoy ya, arriba Mira si puedes pillar algo Baja, baja A ver la sitio Malditos bastardos Cuidado Tirado No estaban en ti No, no nos hemos dado Me da mal que tiramos Ahora sí, ahora giro Mira Mira Nos vamos a chocar otra vez A borda A borda A borda La planta baja ya la tienen... Un hundido entera Nos chocamos, nos chocamos Cuidado, cuidao Vale, espera Subo vela No, no, no nos chocamos No nos chocamos Vale, está hundido Está hundido No de velocidad No de velocidad Giovanni, desgraciado Este va muy lento No te ayuda el barco para reparar Nosotros vamos con ellos Me habéis acordado todos, tío Nos vamos con ellos Sinvergüenza Sí, los hemos petado Pero... A costa de casi hundirnos también Si alguien repare Yo chico Estoy por tirar Tira el ancla Tira el ancla Llegan y me matan un barco ya tal cual Debo bajar un barrio de barco Nosotros tenemos barriles Nuestro balandro El que quiera que los venga a coger Vale Nosotros nos quedan dos He tirado ancla, eh Cuidado que no me comen los de atrás Hostia, pues igual te comemos Espérate Bueno, pues ya repararé Igual Vale, pues le llevo un barrio Vale, un barco He tirado ancla A la media hora Vale Subimos trincar Eh, pero he dicho Según me he tirado ancla, eh Pues es que hay que decírmelo antes Y que alguien se tire a buscar A ver si hay drop En el donde se ha hundido el barco A eso he parado yo Me tiro yo un momento Voy a tirar el barco Para no darnos Ahora la siguiente Vale, hay que recoger algo en el agua Eh, de momento no veo nada Eh, en nuestro barco hay un montón de pólvora ¿En el palantro es? Sí Yo veo un cofre Pues yo voy a coger un poco de pólvora Que a nosotros nos viene bien Sí, yo estoy subiendo el final A este barco hundido no tenía nada, parece No, no está subiendo eso Sí, sí, yo llevo un cofre Pero de los malos Lo dejo en un palantro Ojo A los cañones Vale, estoy aquí Vale Aquí está También las subidas Disparale Ahí está A bordo Eso, a bordo A bordo A bordo Mierda Vale, vuelve al barco Intentad Intentad que un robar Para las de cañones Si podéis también Ya subo amplio Vale, ya está subido Giovanni Sí Mierda, estoy borrando A ver si me subo, eh Dios Estamos bien Estamos bien en el galeón Agordad, agordad ¿Te subes Giovanni? Vale Estoy subiendo, estoy subiendo Buena, buena, buena Dale con el gatillo Y lo dejas abajo Intenta correr Y aguantar ahí No, yo me muero Yo me mato No, pero no No No, coño Pero intenta quedarte ahí Si puedes Es por no dejarte Es por no dejarte No, pues sí Yo solo Mientras no me pongan pedo Yo aguanto Bueno, ya para Esta ya me he suicidado Vale, vale A ver cómo vamos De daño Estamos bien Vale Vale, pues Bajo un poquito Me sale Hijoputa Ven, ven Oh, estoy mareadísimo Maldigo el día En el que se inventaron Esas balas Hombre Tirarle a esto Tiene que ser Super legal, tío Joder Esto me está pegando He tirado agua De mi cubo Y había Vómito por debajo Venga Ya estoy aquí Hostia Me has botado en toda la cara Lo siento No veo nada Lo siento Y es que estoy Estoy borracho No, me has botado ahora tú Si, 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 es que me he quedado Me he costo borracho Voy arriba a controlar el barco No, si, está girando No, si, está girando Estamos quietos La cosa es que Que no venga Es que le tenemos aquí a la izquierda Igual, da igual Tío, si, está girando a la izquierda Vale, ya estoy Reviéntalo con la izquierda Si viene una bola maldita Vigila a llevar Y si viene una bola maldita No vices Maldeme, que no comerme su banco Mierda Estoy borracho Vale, lo tienes controlado abajo Hostia Sí Sí, 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 sí Tío Un petro barco Tío, hostia LOL Tenemos agujeros Y yo que no han comido Vale, te voy a escribir Vale, pues he hecho con clay y reparo Ahora Estamos reparando Ah, si no me decís a mí Es que los criatitos Es que es para decir la voz Tenemos un barril ahí abajo Por si quieres subir, ¿eh? A eso voy Espérate, espérate a ellos Sí Cañones izquierda Eh, ¿qué ha pasado? ¿Aquí no ha petado? Sí Sí ¿Está entrando agua aquí? Sí Estoy, estoy dentro Joder, tío Vale En serio Dejad los putos barriles al lado del galeón Lo he dicho antes No, me han matado Pero lo he dejado Ha reventado ya Pues ahora Vale, aquí he reparado ya Pero estamos sin tablones casi Es que tanta mierda A ver, bajo trinquete Ponte al timón Cuando reaparezcas Estoy, estoy Estaba con un afro Y he hecho auditorio Vale ¿Alguien se quiere tirar a por barriles? Eh, sí Voy a tirar a por estos que tenemos enfrente Vale, estoy ya, ¿eh? Salgo en el barco ya Estoy reapareciendo Ángel, tírate a por recursos A la izquierda ¿Quién me? ¿Quién me? A la izquierda, barriles ¿Y qué? Tírate, tírate al agua Ah, vale, vale Ah, vale ¿Qué hora paramos a por el billón? ¿Dónde va? Igual no era mala idea para el galeón Aquí al lado de estos barriles Que hay... Hay varios de talones Oh, shit Cuidado Cañones a la derecha Cañones a la derecha Vale, vale Aguanta, aguanta Aguántale Sigue pegado a él Sigue pegado a él Giovanni, sigue pegado al barco Sí, sí Sigue pegado Pero... Sigue, sigue Joder, borracho Hostia, estás borracho Tranquil, a reparar Sí ¿Quién coge el timón? Yo no estoy borracha Están hundidos Están hundidos Alto el fuego Así que... Coge tu timón Bueno, bueno Tranquil Estampamos ¿Dónde estás? Me he caído al agua Me ha tirado un... Hostia Mierda, voy borracho Mierda Es que... Está debajo del barco Estamos todos borrachos Y nos hemos chocado Hay que reparar, eh Sí Solo lo han hecho No, estoy bien Ya no estoy borracho Aguanta No, no, no he podido subir Estás pirado Estabas delante de mí Y ya sé Hostia Hostia, macho Pues... Yo es que estoy borracho Estoy intentando achicar agua Vale, ya está Vale, vale 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 Vale, bueno, ok Cañones derechas Hostia Estás en el barco ya? No Estoy en el agua con el barril No quiero dejarlo aquí en el agua Pues si no puede causarme... Reviéntalo 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 Joder, me han tirado Buena, buena Ojo se va Todo se coña Vale, me he suicidado Sí, pues ven rápido Hay que llegar Nos trabalando no se nos hunde Ha salido trabalando Esperaré Está hundiendo Cuidado 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 Estoy llegando Vale, está hundiendo Ven, kamikaze Que se hunde Estoy llegando Es que no puedo Tengo que esperar aquí Muerto Vale, va ¿Vale? Se va a estampar, tío Vale, yo llego a su barco Con un barril Ahí Vale Que alguien se tirea Por el luz Subir trinquete Vale, estoy reapareciendo ya Tiene yo Vale Vale, subir trinquete Giro mesana Subo mesana Yo Tiraos a por el luz Si podéis Ponte si quieres En el timón Cuando reaparezas Que ya lo tengo Más o menos controlado Luego desbloqueado 50 Me cago en la puta ¡Hala! Tumurones Que bien Goss Ponte moneta Que voy borracho Hostias Vale, abajo está controlado Pues sal arriba Y empieza a disparar Que nos estamos poniendo Al rango de los odontes Están disparando al galeón 70 ¡Bufo lo reventó! Hundidos Están hundidos Hostias, nos estamos parando Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Vale, cuidado que nos da Buscar objetos en el agua Veo algo flotar detrás del balandro Me parece Va a venir el boss ahora, eh Que nos quedamos quietos Igual nos da tiempo a reparar Y eso Si no aparece Detrás del balandro Estoy quieto Ya te veo Mira a ver si hay alguna cosilla por ahí Hay que ver a ver si ahora sacan cosas Ahora sí Ahora sí Voy lagueado Creo que puedo ser capaz de teletransportarme ahora mismo Este era mi barco Los del balandro tenéis barriles de pólvora Sí Hostia, que aparece ya Pues... Cojones A la izquierda Están aquí ya Hostia Hostia, me han tirado fuera del barco Y se va a estampar con la piedra Oh, qué bien Tiburones Están aquí tan arriba Creo que me voy a tirar ¿Dónde estás? En el agua He intentado subir al barco No, no he pasado Están muriendo los tiburones Voy a tapar a un perro Mira, hay un barco vacío Sin nadie Dando vueltas Se iba a estampar con el marco Ya estoy aquí Nos vamos Pues yo me subo al barco de ellos Vale, estoy a punto de morir Ya, he muerto Vale, yo estoy abordando este galeón He intentado subir el ancla Hay que irse de aquí Me cago Mira, estoy borracho Ya hay Estamos en problemas, eh No nos podemos ir de aquí No nos están dejando Tengo que reparar Tengo que reparar Tengo que reparar Tengo que reparar A ver, reparando galeón Joder Galeón reparado Bien, nos vamos Estoy borracho, eh Cañones de la izquierda, carajo Yo vuelvo Pero qué cojones está pasando Hay que reparar abajo, eh Ahora, estoy llegando, estoy llegando yo Ahora, tú, ocúpate del timón A reparar, yo voy a asaltar Señora, no tenemos nada Tengo que estar Tengo que llegar ahora mismo Estoy Estoy reparando galeón Mierda Bueno, ya vamos de cara A ver si nos vamos con la fruta ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Estáis reparando? Mierda Sí, sí, galeón Con su puta madre Vuelvo, vuelvo a galeón Intenta subir tu camica Ahí arriba para huir Está genial El galeón está recibiendo Mucho daño Buah, que tenemos aquí A los otros al lado, tú No, es que no me para El puto pedo ¿Pero qué es esto, tío? O sea, ha tenido yo pedos Que me duran menos Intenta subir arriba para huir Estoy, estoy, estoy No, hombre, no Tenemos aquí uno de abajo Vamos a estar ¿Qué se me ha pasado ya? Voy a tapar a un cero Vale Estoy intentando ir No me puedo alejar mucho No me van a disparar Otras balas No me van a disparar 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 Madre Se han echado del barco Se han tirado del barco Se nos hunde Se nos hunde Mira, estoy sin bolas Vale, camiones de la izquierda Ya estoy al tiro Nos han embestido Tamikaze Ya lo sé Aguanta ahí Joder, estoy aplicando algo Pero no No le doy Deja Esa bala Maldita ahí Estoy Estoy arriba Repara como puedas Tú Que estoy yo aquí arriba Intentando Madre mía Ya, me han matado Ya estoy borracha Ya estoy borracha Aguanta, aguanta No lo aguanto, eh Aguanta, aguanta ¿Estás pedo? No, pero Hay recursos aquí Al lado del galeón Fuga chica Fuga chica solo Hay un barco Que nos estaba persiguiendo Es que tenemos al barco De los esqueletos Chocándonos al lado Claro, claro Joder Voy a poner Voy a poner A la izquierda A ver si lo podemos abordar Como algún día Vayan a hacer alguna convención Me espera el desarrollador De la cara Que tuvo esta idea La gente lo pedía Esto La gente por regla general Es un normal Con la pantalla Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Hay una Cuando te cargas Capitán Pasar Cañón de la izquierda No Estamos alejando ¿Tienes bien las reparaciones? Voy borracha Ahora lo tengo controlado Si no nos dan mucho más Bueno, están disparando Están viniendo ahora Ah, ya disparo yo Pues intenta huir Que no nos den Que estoy a punto de terminar Lo dice fácil Pero no es tan fácil Cuando le dicen Que vienen No, no, ya sé que Que vienen Madre mía Hay que reparar el galeón No, hijos de puta No sé si estoy oyendo Las reparaciones De nuestro barco O la de las suyas Vale, voy a intentar Roderla ¿Me dices a mí? Me voy a lanzar a su barco Tengo una polvo Estamos yendo, eh No nos pueden dar Ahora mismo El galeón no tiene balas, eh Sí, hemos dejado las cuantas Vale, se ha quedado por ahí El barco medio hecho miedo Vale, creo que le tengo reparado, eh El otro barco, tío Si quieres vete a ayudarles Yo estoy reparando El otro barco Que es hoy un día también El nuestro Valentina de ancla Volvemos a la acción Vale, está todo Que alguien intentas abordar O disparar Vale Bien jugado, bien jugado Vale Madre mía Nos hemos jodido supervivientes Me voy a chocar, eh Bueno O supervivientes O supervivientes Las dos cosas falen Porque me cago en todo Nos hemos pasado media parrilla Somos supervivientes Y supervivientes Todos cositas Vale, bueno Tenemos un barril No tenemos barril No, no, no Aquí había barril ¿Habéis cogido todo el de mi barco? No, no Este barco hay Pero no Acabo de guardar tu barco Estoy acercando a vosotros No lo sé ahora Si se quiere alguno ir a cogerlo ¿Dónde estás? Estoy detrás del galeón No, estamos nosotros en el otro lado Nosotros estamos más lejos Estamos nosotros a tu izquierda Vale, recojo tiro de ánimo Se han chocado, eh Contra la roca El barco pirata Porque seguro que tenemos agujeros ahora Ah, pues no Vale, vale Vale, Giovanni Pues a la antigua usanza A tirar de bolas de cañón Venga, abordad Mierda Te pongo, te pongo Te pongo pa' aquí Vale 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 Así me gusta mi tripulación Te pongo una puta ¿Preparado? Te reparo Todo el macho No duro ni un asalto dentro del barco ¡Fuego! 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 ¿Hay alguien conmigo en la tripulación o voy sola? Ahora está sola Yo estoy en mi barco Vale, vale Dispara Está el capitán ahí No falles la barra Estoy intentando reventar a los de vos Hostia, que viene un directo Nos dais la vuelta Nos envisten, nos envisten Ya van directos a por vosotros O para embestir Ya ves a bordo, tío Vale, maniobras de distracción Vale, me subo Que alguien repare el galeón Uff, uff, el barco se hunde Se viene El barco se no hunde Que nos envisten Foca discreción, foca discreción Nada, nada Que alguien repare el galeón Eh, yo parezco en el galeón ya, chico Vuelvo al galeón, pues Pero, tío Nos estamos hundiendo Nos estamos hundiendo Fuego en la puta No puedo salir del barco No jodas, que se está hundiendo el galeón otra vez Se está hundiendo Se hunde, se hunde Necesitamos ayuda Dios, chico Tú repara Dios, chico Tú repara Que no tengo Vale, no, tú, tú, chica Yo reparo Te va a borrar La chica Está con la opción Ah, no está todo reparado Muy bien, tío Sí Mierda Un día ya Se están encarando a fuego Buena Ah, me han matado Debajo, hacia abajo Vuelvo a saltar, eh Vuelvo al barco Hacia abajo Están hundidos Están hundidos Están hundidos Están hundidos Ojo balas Ojo balas Mierda, me he dado Vale, está Cócate algún Cócate algún cañón nuevo Para no moverte Los del galeón Si queréis balas Tengo balas yo, eh Echa un ojo abajo Mierda, estoy borracha Quédate en el cañón ahí Y intenta ir disparándoles Mierda, me han puesto borracha A mí también Guay, otra vez Espérate Oh, me han tirado al agua Hay que evadirnos, eh Que se nos hunde Me están dando Me han tirado al agua No puedo, me han tirado Se han tirado Se han hundido ya, ¿no? Nos están disparando Me han tirado Mierda Allá, allá Voy a arreglar Se han hundido ya, ¿no? Se han hundido ya Vale Y el otro También Hay muchos agujeros Estoy, estoy Sí, ahora Ahora iba a bajar yo Vale, galeón Estamos bien No me asustéis Repara, repara Sí, reparo Tú mira a ver Si podemos escapar Que les tenemos pegados Voy Tiene que haberlo Tiene más agua Yo ya Mierda, velo, tío Escapamos, escapamos Escapa, sí Que estoy tapando a ustedes Va la maldita Cuidado Mierda Sí, me han dado Sí, me han dado Vale, me pongo Me escondo detrás de la ronga Mierda, me ha dicho Ni llama mi madre ahora Levanto ancla, eh Mierda Espera, disparo Se tienen que estar hundiendo ya Sí Ah, porque no estoy aguando Estoy jugando Voy a ver Vale, estamos ya dentro de la roca Tira ancla Estamos a salvo Vale Yo estaba borracho Ahora ya estoy bien Vale, sí, sí, sí Está en el puntito de hundirse No gastéis más balas Hecho ¿Ya? Sí Sí No gastéis más balas Vale, mirad a ver dónde se han hundido Hostias, está aquí el almirante De los cojones Y el otro ahí enfrente O sea, que el balandro Vaya para ahí enfrente y ya está Dios, qué larga ha sido esto, macho Sí, pero lo hemos hecho Sí, pero lo hemos hecho Al final no se han hundido esta vez Bueno, sí Le vamos a ancla A ver, dónde está el galeón Dónde está el galeón Se han hundido uno Y el otro se han hundido Dónde está el balandro aquel Sí, pero dónde está el balandro ¿Dónde está el balandro? Uy, no sé Ya están saliendo los cofres de evaluarte ¿Por dónde están? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde está el balandro? A la derecha hay una gaza de... Dónde estamos nosotros Voy a correr ya Sí Vale, vamos Una pregunta ¿Los el ojo para qué sirven? ¿A presumir? Sí, pero que es lo que te pone encima del nombre Bueno, debajo del nombre Sí Sí Estamos aquí Espera, voy a acercar un poquito el balandro Vale, ya veo todo Pero por si hay cosas, ¿no? ¿La acercas tú, no sé? Sí Tiraos al agua Al agua, pato Al agua, pato ¿Cómo es esto? Oye, me he pasado al barco No queda nada más No queda nada más Oye, la última es que me tiré había un cinto y la madre Son piratas Venga, va Arranca que nos gano ¿Cuál es mi bal? Vale, pues... Vamos a plunder, ¿no? Vamos a plunder, ¿no? Otra vez Sí Vale, cuatro baluarte Y cuatro calaveras de baluarte Sí, el baluarte está más cerca Giovanni, ¿dónde estás? Eh, aquí, debajo Ah, pues estoy en el barco Vale Pues salimos ya Ritmo Rumbo Ritmo este Que llevo ya muchas horas aquí Que llevo ya muchas horas aquí Sí, vaya bien Que tú querías saber Pues acaso nos pisábamos con todo Sí, sí Me he subido y encima Que me pregunta Kamikaze, ¿dónde estás? Y digo, pues estoy aquí ya Pero el barco, ¿dónde iba a estar? Hombre, poca fe Pues na, pues llevo yo el barco este solo Sí, sí, ya vale ¿Dónde está el galeón? ¿No has dicho? ¿No has dicho? Hemos dicho no, es este, este Este No, no, ojo Hemos dicho este Que os vayáis al oeste Os salís del mapa ¿Qué? Pero que es el este Noreste Yo no estoy mirando el mapa, tío Los de galeón Nos estoy yendo para el otro lado Y me he puesto dirección a oeste Sí, es verdad Vamos a tener que decir W Por ejemplo Por ejemplo Dirección N N E Es que con los micrófonos a veces no se oye el oeste O sea, es no sé Lo ponemos en inglés East O West Madre mía No, suelta que tenemos alguien a favor Sí, eso sí Sí, vamos a llegar echando fecha Bueno Nos ha dado un poquito de ventaja Vámonos, vámonos Trima, trima Corre, corre Lo que faltaba ya ¿Qué tenéis? El megalodón ahí Baja No, no, no No han salido trae los pasos Este Mira los ¡Ah, pa! Mira atrás Mira atrás con el catalejo Este Venga ya, hombre Hice la mierda Un espectáculo de luces, chaval No seamos los muertos Que, cabrón Menudo espectáculo de luces Tenéis ahí alta Dispáralos Cabrón Ahí, dale Ha dicho No es suficiente recompensa más Tenemos cuatro cofres más No No Hostia Y el megalodón Lo que faltaba ya, hombre Sí, hombre ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué rápido va! ¡Que no! ¡Devolveme a mi Giovanni, hijos de puta! ¡Nunca! ¡Te hemos robado! ¡Devolveme a mi Giovanni, hijos de puta! ¡Ese muestra va, sí! ¡Venga, están prefiriendo daño, eh! ¡Ese es el tiburón! ¡Están dando duro! ¡Están dando palpil! ¡Están dando de fortiflor! ¡Ese es el tiburón! ¡Es el tiburón! ¡A ver qué lleva ese barco! ¡Es el tiburón! ¡Pues no lo hagas! ¡Ese está lloviendo! Mira, 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 mira atrás con el catalejo, qué espectáculo es usted, maravilloso, qué cabrón, eh, míralo, míralo, qué, el barco esqueleto, igual diríais vosotros que el barco esqueleto, si no, no dan por la verdad que sí, igual diríais vosotros, ya está, ya pasó, ¿dónde está el puerto? Aquí delante, ¿no? Sí, ese está aquí delante, de cara, hay que ir de cara. Ya está, ya está, ya está, ya está.